de la mañana de este lunes 6 de noviembre. Así despierta Canarias. Hoy comenzamos la semana con vistas al pico del Tey de una imagen que nos llega en directo desde el sur de Tenerife, desde el municipio de Granadilla de Abona. Hoy una jornada en la que hay por ahora dos alertas activas, una de ellas de lluvia en las zonas afectadas por el incendio de Tenerife. Por el momento no se han producido incidentes graves, algunos desprendimientos en el tanque en Tenerife y en Punta Llana en La Palma. También alerta por fenómenos costeros en todas las islas. Ahí en Granadilla de Abona, en este momento cielo con nubes bajas, 20 grados de temperatura y viento. Buenos días Canarias. La World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, abre hoy sus puertas. Nuestro archipélago viaja a Londres a Reino Unido con el respaldo de ser la única comunidad española que ya ha recibido a más visitantes británicos que antes de la pandemia. El que ven es el pabellón canario que hoy visitaremos en directo. Van a participar más de 150 empresas y 250 profesionales de las islas. PSOE y Junts vuelven a acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo para la investidura de Sánchez. Los equipos negociadores vuelven a estar en Bruselas para limar asperezas sobre la ley de amnistía. Mientras Feijóo reúne hoy a la Junta Directiva Nacional del PP, este lunes además hay pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial a petición del sector conservador para aprobar una declaración contra la amnistía. En unos minutos recibimos en plato a Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria. Un 87% de los militantes socialistas que votaron en la consulta interna apoyan los acuerdos con su mar y con otras fuerzas políticas para la investidura de Pedro Sánchez. Mientras el PP, que ayer celebró un gran acto en Valencia, habla de la amnistía como un disparate democrático. Es nuestro sonido del día. Hoy estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez. Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases. Y se exige que pidamos perdón los que cumplimos la ley. Esto es un disparate. Según la agencia AF1, vería en la guardamara, Caliope ha obligado a dejar tres cayucos vacíos a la deriva mientras los trasladaba desde la restinga a Granadilla para destruirlos. A la espera de confirmación oficial del ministerio, este año ya se han superado todos los récords en la ruta canaria. María Herrera, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Y se superan esas cifras de 2006. Son más de 30.000 personas las que han llegado al archipiélago solo en el mes de octubre. 15.000, lo que supone el 50% de lo que va de año. Las pateras son derivadas al puerto de los cristianos y desde ese punto llegan hasta aquí, hasta este puerto de Granadilla, responsabilidad de la autoridad portuaria. Hoy vamos a conocer qué se hace con estos cayucos, cómo se retiran y qué medidas se toman. Serán tan solo unos minutos. Durante la noche ha llovido sobre todo en La Palma y La Gomera, pero los municipios del norte de Tenerife afectados por el incendio forestal de este verano siguen en alerta. Por el momento no tenemos constancia de incidentes graves. El riesgo está en que esas lluvias pueden arrastrar cenizas, sedimentos o provocar desprendimientos. A la espera de las actualizaciones, recordemos que también estamos en alerta por fenómenos costeros. Este fin de semana hubo varios rescates en alta mar. Un hombre falleció gado en Lanzarote. Después hablamos con Monserrat Román, jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del gobierno de Canarias. Hace meses una sentencia pionera en nuestro país estableció que la decisión entre parto natural o cesárea debe ser de la madre y no del médico. Situaciones como esta son las que refleja Parir, un documental que pone el foco en la violencia ostrética que sufren muchas mujeres cuando dan a luz. La cinta pide una atención más humanizada en el parto que respete la voluntad de las madres. Después hablamos con Claudia Resch, la directora del documental. Y aunque el paro creció en octubre, también hubo más afiliaciones a la seguridad social. La clave están las contrataciones en educación con 191.000 nuevos afiliados por el arranque del curso. Hoy de la mano de AMPE, el Sindicato de Profesionales de la Enseñanza, vamos a conocer mejor el impacto aquí en las islas y las condiciones de estos nuevos contratos. Enseguida hablamos con su presidente en Canarias, con Pedro Crespo. Un nuevo capítulo en el polémico cierre de la Escuela de Música de Agaeta, en Gran Canaria, que pilló a alumnos y profesores con el curso ya en marcha. La oposición ha forzado un pleno extraordinario. Estefanía de Blasio, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias, con el municipio completamente dividido. Sobre este tema está previsto que a partir de las nueve y media de la mañana comience esta convocatoria extraordinaria para abordar el cierre gubernamental de la Escuela de Música Lucy Cabrera. Este cierre, tras más de 25 años funcionando, ha dejado a más de 100 alumnos en la calle y a seis profesores en paro. En unos minutos lo contamos. Y conectamos con la sala operativa del 112 Canarias. Hoy su portavoz es Laura Otero. Laura, buenos días. ¿Alguna incidencia? Hola, Laura. Buenos días. Hola, Laura. Buenos días. Enseguida intentamos retomar esa conexión con el 112 Canarias para comprobar cómo ha transcurrido la noche en cuanto a las incidencias. Y vamos ya con los números premiados en los sorteos de lotería celebrados anoche. Son estos que ven en el caso de la once, el 58.387 Serie 43. Combinación ganadora en la Bonoloto. 2, 5, 13, 37, 39 y 48. Complementario el 46, reintegro el 2. En el bordo de la primitiva, 2, 4, 13, 19 y 43, número clave el 3. Y en los deportes, triunfo histórico del costadeje Tenerife. Fatis Fébeles, buenos días. Sí, Antón, Rival Antonio que siempre se le había atragantado. Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Hablamos del Atlético de Madrid que cayó derrotado en ADG por 2-1 con un doblete de Gif Monda y el equipo de José Herrera que se coloca en esa zona media alta de la tabla. Por otra parte, seguimos hablando de fútbol y del mismo rival, el Atlético de Madrid que cayó derrotado el viernes en el estadio de Gran Canaria 2-1 ante la Unión Deportiva Las Palmas con goles de Kirian y de Benito Ramírez. Esa es la cuarta victoria de los amarillos en los últimos cinco partidos. Y la noticia negativa del fin de semana nos la dejó el club deportivo Tenerife que cayó derratado en Pucela ante el Real Valladolid 2-0. Pero los de Garitano viven el momento más complicado del curso. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp, el 679-773-238. Estamos esperando sus mensajes. Pueden hacernos llegar, por ejemplo, una denuncia vecinal o vídeos de algún hecho que esté ocurriendo en su barrio. También pueden hacerlo a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Hoy es lunes 6 de noviembre. Tenemos muchos asuntos que contarles aquí en Buenos Días, Canarias. Vamos a abrir otra ventana directo con otro rincón del archipiélago, en este caso con esta estampa que nos llega desde la isla de Gran Canaria, desde la atalaya de Guía, un cielo con claros y nubes, brisas frescas y 18 grados de temperatura ya a esta hora de la mañana. Bueno, sí, parece que tenemos ya bien esa conexión con la sala operativa del 112 Canarias. Laura Otero, buenos días. ¿Cómo ha transcurrido la noche? Hola, buenos días. Pues, de momento, en las últimas horas, el 112 ha registrado unos desprendimientos en carreteras que están dificultando el tráfico en algunos puntos de las islas. Hablamos de La Gomera, de La Palma, en el municipio de Punta Llana, y en el caso de Tenerife, en la zona del tanque, donde los desprendimientos han dañado a un vehículo, aunque no a ninguna persona. En principio, también en la capital tinerfeña hay algunas incidencias puntuales, como la caída de un árbol, y en las autopistas también algunos problemas de tráfico por un vehículo averiado, un camino averiado a la altura de Arona, en el caso de la TS-1, y problemas de circulación por el mal tiempo y algunos exprendimientos de piedras en la Gran Canaria 1 y también en Tenerife, en la autopista del norte. Gracias, Laura. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, esas incidencias, que no son graves, registradas en algunos puntos del archipiélago, como saben, se mantienen por ahora dos alertas activas, una por lluvias en la zona norte de la isla de Tenerife y otra de aplicación a todo el archipiélago por fenómenos costeros adversos. Vamos ya con la previsión del tiempo, porque hoy nos espera una jornada de tiempo otoñal con más lluvias, ligeras lluvias. Edgar Sedar, buenos días. Y también con temperaturas frescas. Así es, Antonio. Tiempo otoñal. Precipitaciones que han sido destacables la pasada madrugada y que en principio nos van a acompañar, pero serán más débiles en las próximas horas. Buenos días, Canarias. Madrugada pasada por agua en muchos puntos del archipiélago. Y es que tenemos registros bastante llamativos, especialmente en la cara norte y nordeste de las islas más montañosas. A destacar, en las últimas 12 horas empezaba a llover en la tarde de ayer y se han acumulado casi algo más de 120 litros por metro cuadrado en las medinías del nordeste de la isla de La Palma. Alguía algún dato superando incluso los 140 en la zona del Cubo de La Galca, en el municipio de Punta Llana. También precipitaciones destacables en la dehesa en El Hierro, en torno a los 32 litros por metro cuadrado. En La Palmita, en la cara norte de la isla de La Gomera, en la zona de Agulo, más de 70 litros por metro cuadrado. Casi los 60 en San Juan de la Rambla. Precipitaciones también destacables en las medinías del norte de la isla de La Canaria, algo más de 55 litros por metro cuadrado. Y las más débiles y dispersas caían en la tarde de ayer en Lanzarote y Fuerteventura. Jornada marcada por los restos de un frente. Lo vamos a ver a través de la imagen de satélite. Lo tenemos posicionado especialmente en las islas más montañosas. Ese frente pues seguirá avanzando y debilitándose hacia el suroeste con el régimen de alicios, aunque nos van a seguir acompañando esas precipitaciones en general débiles y dispersas. Vamos a ver la previsión de lluvia acumulada para las próximas horas. En principio, pues las más destacables caerían en las medinías del norte y nordeste de las islas de mayor relieve. El resto serán muy débiles y dispersas. En principio, no las esperamos conforme avance la jornada. Y mañana quedarán retenidas en las mismas zonas, principalmente en medinías del norte de Gran Canaria o del nordeste de la isla de La Palma. Si vemos la previsión para la jornada de hoy, predominará el ambiente nuboso, principalmente en la cara norte de las islas más montañosas, donde conviene tener a mano el paraguas. Las precipitaciones más persistentes nordeste de La Palma, norte de La Gomera, norte de Tenerife o norte de la isla de Gran Canaria. Y predominarán los intervalos nubosos, en principio sin mayores consecuencias en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto, predominarán las nubes y los claros, o dejarán disfrutar de numerosas horas de sol. Y todo ello bajo el régimen de los alicios vientos del nordeste, que serán más intensos en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Y además, van a cobrar intensidad durante la tarde, cuando no son descartables rachas, alcanzando y superando los 70 kilómetros por hora. Además, hoy con temperaturas algo más frescas, valores otoñales, los termómetros marcarán entre 2 y 5 grados menos que ayer. Y las máximas aún así en la costa van a superar los 24 o 25 grados. Además, si miramos al mar, situación complicada todavía. En las costas abiertas al norte quedan series de olas por mar de fondo del noroeste, superando los 3 metros de altura. Y además, también se complica la situación debido al viento en costas expuestas al alicio y alta mar entre las islas, donde durante la tarde tendremos áreas de fuerte marejada y olas que en muchos casos van a superar los 2 o 2 metros y medio de altura. Así que mucha precaución si decidimos acercarnos hoy a la costa de cara mañana. Poco a poco irán a menos las condiciones de inestabilidad. Veremos un lámones, primera marceles del archipiélago por la isla de Lanzarote a eso de las 7 y 17 minutos de la mañana. Y la última puesta de sol por la isla del Hierro después de las 6 y 16 minutos de la tarde. Quedarán esos restos de inestabilidad que se van a traducir en nubosidad de tipo bajo, principalmente estancada en la cara norte de las islas más montañosas. Mañana disminuirá la probabilidad de precipitaciones, pero todavía no son descartables algunas lloviznas en el nordeste de la isla de La Palma. Puntos del norte de Tenerife y sobre todo en las medinillas del norte de la isla de Gran Canaria. El ambiente más soleado y agradable son las costeras principalmente del sur y del este de Lanzarote y Fuerteventura. También puntos del sur y suroeste de las islas de mayor relieve. Además mañana con termómetros que apenas van a cambiar. Máximas en la costa entre los 23 y algo más de 26, de forma local 27 grados. Y viento alicio será el fenómeno más destacable a lo largo de los próximos días. Soplará con intervalos de fuerte rachas locales que por ejemplo en cumbres de Gran Canaria o en la zona del Paso en la isla de La Palma, donde mañana estarán en aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Metrología, las rachas pueden alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora. Además mañana en el mar, situación que sigue complicada debido al viento en costas expuestas al alicio. Tendremos avisos en el canal Anaga-Agaete porque las olas pueden alcanzar y superar por fuerza 7 los 2 metros y medio de altura. En principio la situación más tranquila para disfrutar de una jornada de playa. Costas del suroeste de las islas de mayor relieve o sur y sureste de Lanzarote y de Fuerteventura, donde en principio el oleaje mayor no va a superar el metro de altura. Vamos a finalizar hoy con una imagen de este tiempo otoñal desde la tarde de ayer, desde la isla de Fuerteventura, desde Puerto del Rosario. Llovía de forma débil en la tarde de ayer en Lanzarote y Fuerteventura, donde empezaba a llover. Luego esas precipitaciones se extendían al final de la tarde a la cara norte de las islas más montañosas y Antonio nos ha cruzado los restos de un frente que ha sido bastante beneficioso en la cara norte de las islas. Destacan más de 120 litros por metro cuadrado en la isla de La Palma. Y en principio, semana con tiempo otoñal, viento alicio que va a ser el protagonista y ambiente algo más fresco, más propio para la época del año. Gracias Edgar, buenos días. Buenos días. Vamos ya con nuestro kiosco de prensa para repasar las portadas de los principales periódicos, los asuntos que destacan hoy, por ejemplo, los periódicos de tirada regional. Y comenzamos con la prensa de la provincia de Las Palmas. Esta es la portada del periódico Canarias 7. Crecen las protestas contra la amnistía y el Partido Popular, su braya, que no dejará pasar una. Sánchez se ve apremiado a cerrar el pacto ante el aumento de las críticas. Hoy, concentración ante la sede en la capital Gran Canaria y fotografía para padres y madres de niños menores de dos años a falta de aulas de dos años con las abuelas. Familias que no han podido escolarizar a sus hijos, aprecian, dicen, falta de voluntad de educación. Periódico La Provincia, diario de Las Palmas, frenazo a las infraestructuras básicas aquí en Canarias. 39 obras hidráulicas por 92 millones en un cajón. La Viceconsejería de Aguas del Gobierno Canario se encuentra planes de Traxatet y Gesplan que carecen de permisos y de suelo para su ejecución. La depuradora de Tuineje en Fuerteventura, el mayor proyecto bloqueado. Y fotografía para la playa de las canteras en Las Palmas de Gran Canaria, una jornada para reivindicar el cuidado de las canteras. Y vamos también a poner la vista sobre los periódicos de la otra provincia, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esta es la portada de Diario de Avisos. Entrevista con el ministro en Funciones de Turismo, Industria y Comercio, el tinerfeño Héctor Gómez. Desde el liderazgo mundial, España está abanderando un cambio de modelo turístico, dice el socialista. Periódico El Día, la opinión de Tenerife. Más ventajas fiscales para la industria canaria del cine. Hacienda autoriza a las producciones locales a buscar inversores fuera de las islas. La deducción está en el 54% y fotografía para la exhibición de la patrulla Águila, que ayer tenía lugar en la playa de las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. Vamos también con esos asuntos, esos titulares que hoy destacan los periódicos de tirada nacional. Comenzamos con la portada del periódico El Mundo. Puigdemont exprime a Sánchez mientras la protesta toma la calle. El PSOE estudia ya fórmulas para reconocer que el Estado persiguió injustamente a separatistas, como pide Junts. El huido cita en Bruselas a los líderes de Junts para ver los avances en su negociación y cerrar el pacto de investidura. Y fotografía para el acto que ayer celebró el Partido Popular en Valencia. Y los datos de una encuesta de Sigma 2 para este periódico. El PP se dispara a costa del PSOE y Vox y queda un escaño de gobernar. Periódico El País. PSOE y Junts se citan en Bruselas para culminar el acuerdo. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, busca hoy superar los últimos escollos con Puigdemont para la investidura y fotografía para la crónica internacional. Abba se abre a implicarse en Gaza si hay solución para toda Palestina. Nueva matanza en un campo de refugiados palestinos con 47 fallecidos, según las autoridades de Escamás. Y terminamos el repaso a la prensa con el periódico ABC, barómetro de GAT3 para este medio. Casi la mitad de los votantes del PSOE contra la amnistía. El 52,5% de los españoles creen que la reelección de Sánchez es negativa, pero el 68% la dan por descontada. El 70% de los ciudadanos no entiende el retraso de Armengol en convocar la sesión de investidura y fotografía. También en la portada de ABC para ese acto del PP en Valencia contra la amnistía, el PP, dice ABC, sigue llenando la calle por las sesiones al independentismo. Y hoy en el humor gráfico hemos elegido la viñeta de Santi para los periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica, también sobre esas negociaciones entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Una imagen en la que vemos lo que Santi califica como la solución al problema catalán. Vemos un vale que pone suerte, queda libre el de la cárcel, regrese a la casilla de salida en relación a la amnistía, más un maletín con dinero, deuda y traspasos. Por ejemplo, la condonación de 15.000 millones de euros a Cataluña. Dice, la solución al problema catalán y en la parte inferior, sobre todo al problema de este catalán. Y una flechita a quien parece Carles Puigdemont. Nos vamos hasta La Palma ayer en el aeropuerto de esa isla. El tiempo impidió que algunos vuelos salieran obligando a muchas personas a pasar la noche en la Isla Bonita. Javier Sánchez, buenos días. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Cuéntanos. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Parece que se va mejorando la situación con respecto a lo que se vio en la tarde-noche de ayer. Lo cierto es que ahora mismo sí comienza a arriesgarse ese proceso de entrada de personas ya en la zona de seguridad y se espera que durante las próximas horas, próximos minutos, ya puedan ir embarcando la situación. Evidentemente, difiere mucho de lo vivido durante la jornada de ayer. Hay que recordar que cayera unos 60 litros por metro cuadrado en la zona de Barlovento, en la zona norte de la isla. Se esperaba esa nortada y efectivamente cayó. Y vino además acompañado de una alta nubosidad que impidió que durante las últimas horas de la tarde pudieran salir aviones desde este aeropuerto de La Palma. Entre los afectados había varios grupos. Un grupo de senderistas de Arucas, también dos equipos filiales del Club Baloncesto Canarias, gente en particular. Y también tenemos junto a nosotros al entrenador y a una jugadora, entrenador en este caso del Club Deportivo Achamán de Santa Lucía Tirajana, si no me equivoco. Y además son líderes del grupo tercero de la federación y que perdieron ayer su primer partido de liga en La Palma. Bueno, Junior Alemán, ¿qué es lo que sucedió ayer por la tarde aquí en este aeropuerto? Pues nada, terminamos de jugar y ya estaba el tiempo un poquito, se está empezando a complicar. Llevamos aquí al aeropuerto y empezaron a cancelarse los vuelos hasta que llegó el nuestro, el último y obviamente también se canceló. ¿Problemas incluso para ir buscando la forma de salir del propio aeropuerto? Sí, la verdad que al principio lo están pintando todo bien, que no iban a dar vuelo el día siguiente, que no iban a dar hotel y nada, ahora solo estamos en lista de espera para las 11 y que no es seguro. No nos dieron hotel a última hora, nos tuvimos que quedar todos con todas las niñas con muchas menores de edad aquí botadas en el aeropuerto y casi nos invitaron a salir de aquí. Y pues menos mal que al final recapacitaron y nos dejaron que se ha dormido dentro del aeropuerto. Muchas gracias, señor Alemán. También tenemos con nosotros a Sheila Artiles, jugadora del mismo equipo del Club Deportivo Achamán. Bueno, ¿cómo vivieron esta jornada anoche? Nos decía tu entrenador que intentaron salir, no pudieron salir, pero tuvieron que hacer noche aquí en el propio aeropuerto. Sí, lo que él dijo, al principio hicieron todo lo posible para habilitarnos un hotel y luego después de estar casi una hora esperando y ver cómo los demás se iban en la cuagua, llegaron a nosotros y nos dijeron que no, que ya estaban todas saturadas y que, bueno, que teníamos que buscarnos otra vía porque en los hoteles no nos íbamos a poder quedar. Y entonces, pues bueno, evidentemente nos cogió un poco de sorpresa. Pudieron quedarse a duras penas porque incluso hubo la amenaza de que el aeropuerto cerraba y ustedes no tenían dónde quedarse. Claro, después nos dijeron que este aeropuerto por las noches se cierra y amablemente nos invitaron que aquí no podíamos estar, que intentáramos buscar otras opciones por nuestra cuenta. No teníamos nada, no somos de la que ir a la isla y en la calle evidentemente no nos podíamos quedar, como estaba el tiempo. Así que al final recapacitaron e intentaron dejarnos aquí en esta parte de las cafeterías y los bancos. Y ahora que le han dicho, ¿a qué horas pueden salir? Porque solo tienen un vuelo confirmado, pero es por la noche. Claro, el vuelo confirmado se supone que es por la noche, pero que estamos en la lista de espera con toda esta gente para ver si nos podríamos meter en uno de las 11 de la mañana, pero que tampoco es seguro. Muchas gracias, señora Artiles. Bueno, esa es la situación ahora mismo en este aeropuerto de La Palma. Parece que comienza a haber algo de tranquilidad, pero evidentemente hay que ir metiendo a todas estas personas que se quedaron. Los últimos que llegaron allá al aeropuerto son los últimos que ayer pudieron conseguir esa entrada a los diferentes hoteles con los que tiene convenio la compañía aérea. Y eso ha provocado, primero, que algunos sí pudieran ir a hacer hoteles y otras personas, como estas jugadoras del club deportivo HMAM, pues sí han tenido que quedar en el aeropuerto de La Palma. Y con las dificultades de que es un lunes por la mañana, los vuelos están prácticamente llenos y que poco a poco hay que ir haciendo salir a todas estas personas a sus lugares de origen. Pues esperemos que progresivamente la situación, Javi, se vaya normalizando ahí en el aeropuerto de La Palma y sobre todo que se pueda buscar una reubicación en otros vuelos a estos pasajeros afectados. Gracias. Buenos días. Buenos días. Pues precisamente fue el mal tiempo reinante ayer en La Palma el que impidió la normalidad en esos vuelos, pese a que en esa isla no hay activa alerta por lluvias, que solo lo está en estos momentos en las zonas afectadas por el incendio del norte de Tenerife. Hace unos minutos escuchábamos en directo a la portavoz del 112 Canarias, a Laura Otero, que nos ha dicho que no se han producido incidentes graves por el momento, salvo algunos desprendimientos en Tenerife, en La Palma y La Gomera. La preocupación es que la acumulación de lluvias produjera daños en la zona quemada del norte de Tenerife, cuyo suelo se ha quedado de habilitado por el fuego. Hay otra alerta que sí afecta a todo el archipiélago litoral específicamente. Sigue activa la alerta por fenómenos costeros adversos. Pese al aviso, hubo muchos incidentes en el mar, varios rescatados en todas las islas y la peor noticia, un fallecido en Lanzarote por el que no se pudo hacer nada. Su pareja sí fue rescatada con vida. Los socorristas recuerdan, no están obligados a ayudar si su propia vida corre peligro. En jornadas como la de este domingo, el mar es digno de ver por el espectáculo que ofrece, pero de hacerlo hay que hacerlo a distancia. El 80% de los accidentes acuáticos se produce por negligencias. Ignorar banderas como esta ofrece resultados como los de 2022, 74 fallecidos en Aguas Canarias y este año ya van por 57. Máxima precaución. No olvidemos que de cada 10 accidentes acuáticos, en Canarias 8 se producen por una imprudencia del bañista. Ante este panorama, los expertos dejan un claro mensaje. No cruzar esa línea de protección obligada, estamos expuestos a sufrir un golpe de mar. Surgen por el mal tiempo esas corrientes de retorno con gran capacidad de arrastre. Los socorristas, si su vida está en riesgo, no tienen obligación de lanzarse para salvar nuestra vida. En definitiva. Nunca, nunca, nunca te metas en el agua con estas circunstancias en el mar. En octubre creció la afiliación a la seguridad social en nuestro país, a pesar del fin de muchos contratos en hostelería, porque en la península se acabó la temporada alta del turismo. El arranque del curso académico logró compensar con 191.000 nuevos afiliados entre los docentes. Vamos a hablar de ello y del impacto aquí en las islas con Pedro Crespo, que es el presidente de AMPE en Canarias, la Asociación de Profesionales de la Enseñanza. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, señor Crespo, ¿cuántos nuevos empleos ha creado el sector educativo en Canarias en este arranque del curso? Sí, bueno, la realidad es que el sector docente se ve influenciado porque el profesorado interino es nombrado a dos niveles. Uno, durante todo el curso escolar, que eso llega hasta 31 de agosto, todos los que son nombrados en el verano, por entendernos. Luego hay nombramientos a principio de curso, en los primeros días de septiembre, y todos los que son nombrados con posterioridad al 21 de septiembre en este curso, ya son hasta 30 de junio. Y eso va ocurriendo año tras año. Entonces, existe una inestabilidad laboral en nuestra comunidad autónoma. La realidad es que hay otras comunidades autónomas en las que sí que tienen regulado y que el profesorado interino, pues está, desde el momento que está contratado por curso completo, ya está hasta final de curso, hasta 31 de agosto. Como en educación en Canarias no está ocurriendo eso con todo el profesorado, pues llega el 30 de junio y se para el profesorado. No existe una estabilidad laboral, que es algo que AMPE viene demandando, no como una cosa especial, es algo que ya estaba en nuestra comunidad autónoma con anterioridad a la última crisis económica, ahí se suspendió y la realidad es que ahora mismo, año tras año, año tras año, pues no acepta la Consejería de Educación, el gobierno de Canarias en este caso, lo que es volver a esa situación anterior y dar estabilidad laboral al profesorado. A nivel nacional ocurre en algunas comunidades autónomas lo mismo, pero hay otras que ya lo están regulando y es lo que nosotros hemos pedido al gobierno de Canarias, de forma concreta es que todo aquel trabajador que trabaje más de cinco meses y medio a lo largo del curso, pues no se vea truncado su contrato, sino tener estabilidad laboral como ocurre con otros empleados públicos. Habla usted de ese goteo a lo largo del curso de contratación principalmente de interinos, pero sobre el arranque del curso, ¿ha habido en este arranque más contrataciones de interinos respecto al curso anterior? No, al menos el dato que tenemos nosotros no ha habido más, incluso alguna menos. Cierto es que estamos pendientes que la propia Consejería de Educación nos dé los datos oficiales. En lo que hemos recabado nosotros, que es lo que se publica, las adjudicaciones del verano que hacía referencia, que son de curso completo más las de principio de curso, en el verano fueron 8.416 los interinos e interinas que fueron contratadas y en la posadjudicación que llamamos, que son estos nombramientos a principio de curso, 5.181. Estamos hablando en cualquier caso que la tasa de interinidad en nuestra comunidad autónoma es muy alta, está rondando el 44% cuando se recomienda que la tasa de interinidad esté en torno al 8%. Hay que partir que más allá de las convocatorias de oposiciones o de estabilización del profesorado interino, se hace muy necesario el que se vaya reduciendo esa tasa, posibilitando en este caso, que es lo que desde AMPE pedimos, que el profesorado interino se le dé la posibilidad a los que actualmente están trabajando de intentar estabilizar su plaza para poder tener mayor estabilidad. El que exista un porcentaje tan elevado de interinos no ayuda al sistema porque hace incluso que no solamente la situación personal de los trabajadores y trabajadoras, sino el propio sistema educativo, los centros educativos, que ven que año tras año van cambiando las plantillas docentes. ¿Qué porcentaje de los interinos, de manera general, habitual, suele incorporarse con el arranque del curso y qué porcentaje de plazas se van cubriendo hasta el 30 de junio? Sí, los datos que tenemos de este año, insisto, a falta de la comunicación oficial por parte de la consejería, fueron nombrados, como comentaba, 8.416 de curso completo, por entendernos en el verano, y 5.181 en la posadjudicación. O sea que fueron nombrados después a lo largo del mes de septiembre y octubre, que son los días que llevamos de este curso escolar. ¿Qué déficit de profesorado hay ahora mismo en Canarias? Pues nosotros entendemos que, planteando la principal medida que desde AMPE entendemos que mejoraría el sistema educativo, que es la reducción de las ratios, es decir, menor número de alumnado en cada aula, nosotros planteamos que tendría que haber en torno a un 20% de aumento de plantilla, más o menos, aunque también somos conscientes de que tiene que ser paulatinamente. De hecho, la principal reivindicación, como comentaba, es un plan plurianual de reducción de ratios. Lo hemos trasladado a los grupos parlamentarios, estamos justo ahora mismo teniendo entrevistas con todos los grupos parlamentarios, porque evidentemente afecta al tema de presupuestos para el próximo curso, y también en conversaciones con la actual consejería, y tiene apertura, tanto el consejero como la propia directora general de personal. confiamos en que esa apertura se plasme en un acuerdo, y decía, somos conscientes de que no puede ser algo inminente, o sea, que para el curso que viene se reduzcan las ratios de forma masiva, porque la implicación presupuestaria es muy alta, pero sí, poco a poco, de ahí la petición del plan plurianual. ¿Con qué ratio alumnos por docentes están trabajando en este curso académico, en este curso electivo, y cuál es el objetivo? Sí, en la anterior legislatura se dio un avance en reducción de ratios, un avance mínimo, pero positivo. Se redujo en bachillerato de 35 a 30 alumnos y alumnas, en primero y segundo de la ESO de 30 a 27, y se eliminaron los grupos mixtos, los grupos que están varios niveles de un mismo ciclo en educación primaria. Es ínfima la reducción. Estamos hablando de que están en torno a 30, 25 alumnos y alumnas en función de la etapa educativa. Creemos que debe ser reducida, el número ideal, obvio cuanto menos mejor, pero en torno a 20 alumnos y alumnas sería un número quizás ideal, insisto, en función de la etapa, y también de las realidades del alumnado en cada aula. El consejero de Educación ha anunciado que esta semana se presentará el protocolo de actuación ante episodios de altas temperaturas, como el que vivimos a comienzos del mes de octubre, que obligó a suspender las clases durante varios días en las enseñanzas no universitarias. Por lo que ha trascendido, señor Crespo, cada colegio va a tener la autonomía para decidir si reduce la jornada lectiva o se va a clases online. ¿Ustedes cómo ven esta propuesta? De entrada lo que echamos en falta es que no se nos haya comunicado. ¿No se han negociado con ustedes este protocolo? No, no. De hecho, nos hemos enterado por los propios medios de comunicación. Confiamos en que se lleve a una mesa técnica, mesa sectorial, porque evidentemente afecta a las condiciones laborales del profesorado. En cualquier caso, la medida la saludamos positivamente, aunque entendemos que es una medida paliativa ante una situación que pueda venir en un breve espacio de tiempo. A donde debemos tender es que a los centros educativos tengan unas infraestructuras adecuadas para que esto no se haga necesario, porque ya ocurren otras comunidades autónomas. Y en la nuestra, cada vez vamos a sufrir más episodios de esto. Evidentemente, los especialistas así lo anuncian. En ese sentido, se tiene, como digo, que adaptar las infraestructuras en cuanto a ventilación, techado de espacios para poder realizar actividades deportivas o los propios recreos en todos los centros educativos de Canarias. Y una última cuestión, la Asociación Española de Pediatría y la Agencia Española de Protección de Datos han pedido un debate valiente, califican ellos, sobre el uso del móvil en las aulas, en el recreo y también el uso de las tablets, de las tabletas, la digitalización en los centros educativos. Hay países como Suecia que ya han hecho un parón porque han detectado que ha disminuido la comprensión lectora de los escolares. ¿Ustedes han apreciado también esto, que el uso de las tablets ha supuesto un retraso en la comprensión de los chicos y chicas? Sí, yo creo que son varias las medidas que conllevan a ese retraso, entre comillas. Y aquí hay dos cuestiones. Por un lado, no podemos eludir la necesidad de estar en la propia línea del alumnado. El alumnado, la comunicación que tiene ahora mismo con el mundo, me atrevo a decir, es mediante dispositivos y la escuela no debe estar al margen de esa realidad. Ahora bien, tampoco el planteamiento es que todo tenga que ir por ahí. Es decir, el alumno, el alumno, el niño o la niña tiene que ser capaz de coger un lápiz, un bolígrafo y escribir. Es decir, el problema es cuando se llevan al extremo las cuestiones. Igual que en el propio aula, el uso de determinados dispositivos es positivo en el aula. Es decir, cuando hay un proyecto educativo que así lo recoge, cuando está en la programación del profesorado y se puede desarrollar adecuadamente. Lo que no se puede ni llevar a extremos, como digo. Y por otro lado, también la más que necesaria formación del profesorado a este nivel. Es decir, el profesorado somos los únicos empleados públicos. Por poner un ejemplo, que no tenemos posibilidad de formación en nuestro horario laboral, tiene que ser externo al horario laboral. Pues yo creo que en esa línea tenemos que ir, posibilitar que el profesorado también se forme en el uso de estas tecnologías e ir adaptándolos poco a poco al aula. Pues Pedro Crespo, presidente de AMPE, la Asociación de Profesionales de la Enseñanza en Canarias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, un placer, como siempre. Fin de semana, marcado en el hierro por el fallecimiento de cuatro personas migrantes. Dos fueron enterradas ayer en la isla. Además, se han empezado a retirar los cayucos acumulados del muelle de la Restinga. Según EFE, la guardamarca llevaba algunos de esos cayucos tuvo que volver a la isla por una avería. Intentaban llegar a Canarias, concretamente a la última isla del archipiélago, pero la peligrosidad de esta ruta impidió que lograsen alcanzar su objetivo. No podemos dar nombres, ni tan siquiera decir de dónde eran. Solo una lápida, frases de despedidas y erreños que quisieron arropar en este momento. Dos personas más se suman a la mortal cifra de migrantes que no han logrado llegar en estos barcos a Canarias. Cayucos que se quedan varados acumulándose en la Restinga y sumando otro escollo en la ya de por sí complicada gestión de este drama humanitario. Esta situación es insostenible. Tenemos un drama humanitario que tenemos que saber atender y tenemos que poner todos los medios, todas las administraciones tenemos que involucrarnos para trabajar para que se pueda solventar en la medida de las posibilidades todo lo que está sucediendo. Con pequeñas medidas, como la de este traslado de tres cayucos a Tenerife, se intentan desahogar estas instalaciones. Ante una crisis tan extraordinaria como esto necesitamos una respuesta desde el Estado y la Unión Europea. Ni el hierro ni el gobierno de Canarias pueden asumir la presión migratoria tan fuerte que hemos recibido sin tener ayuda del Estado o de la Unión Europea. Mientras el hierro continúa esperando la llegada de más recursos que alivien a los equipos de emergencia que intentan ofrecer una acogida más humana. Estamos intentando que Salvamento Marítimo o el Sindicato de los Trabajadores de Salvamento nos den más detalles sobre esa avería de la guardamar Cali Open. En lo que llevamos de año han llegado a las costas canarias más de 30.000 migrantes. Octubre es el mes que marca el récord histórico. 15.000 personas han arribado a nuestras costas. María Herrera, buenos días. Buenos días de nuevo, Antonio. Buenos días, Canarias. Y esas embarcaciones que llegan al puerto de las Cristianos y luego son trasladadas hasta este punto, hasta el puerto de Granadilla, donde tenemos esa imagen de 59 embarcaciones que son las últimas que han llegado hasta esta zona. La mayoría son cayucos, pero también hay algunas pateras que se encuentran en este puerto a la espera de que se dé esa autorización para que puedan ser destruidas. Vamos a hablar con el jefe de operaciones del puerto de los cristianos, con José Ignacio Fernández. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nos hablamos de ese aumento que ha habido estos últimos meses, también durante este año. Esa cifra que hemos conocido son más de 30.000 las personas que han llegado, por lo tanto, también esos cayucos que luego son trasladados hasta este puerto de Granadilla. ¿Por qué este es el lugar elegido? Se ha elegido este lugar porque hay, como ven, una disponibilidad de espacio notable. En los cristianos hay una colmatación de operaciones y una saturación de operaciones importante, y todo esto no puede depositarse en los cristianos. La fase anterior sí se depositó en un solar que habíamos alquilado, pero estaba próximo a la ciudad y no tenía la capacidad que tiene este ni mucho menos. Se retiran los cristianos. ¿Cómo es ese proceso de retirar las embarcaciones? ¿Qué medidas se toman? Bueno, después de que se ha dado fin al dispositivo de atención humanitaria, con Cruz Roja y se filia a todos los inmigrantes que vienen a todas las personas, después ya empieza un proceso técnico de medioambiental para poder dar limpieza y evacuar todos los lixiviados que traen los cayucos, procede a toda su limpieza recogida de enseres, se sacan con una grúa, se trajan hasta aquí hasta el puerto de Granadilla y se espera, una vez que se acopian aquí, se espera que la autoridad judicial no dé el permiso para poder desguazarlos. Una imagen dura, en este momento vemos cómo todavía se encuentran esos alimentos que traen, paquetes de galletas dentro de esas embarcaciones, se retiran la gasolina, también los motores en el puerto de los cristianos, pero esto también supone pues una importante inversión económica por parte de la autoridad portuaria, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Sí, es un coste importante, tenemos valorado cada intervención en cada cayuco desde que llegan los cristianos hasta que se desguaza y se hace todo el tratamiento de los residuos en aproximadamente unos 7.000 euros por cada embarcación. Y además también es importante resaltar pues ese trabajo que se realiza también en relación a la destrucción que tienen que esperar por esa autoridad en este caso de un juzgado para poder destruirlos, ¿no? Y para ello pues cuanto más acumulación haya mejor, ¿no? Exactamente, procuramos que con las diversas autorizaciones que emiten los juzgados, los jueces, pues hacer paquetes y poder desguazar no una en una, sino hacer un paquete de varias y poder desguazarlas completas y llevarlo al vertedero para el tratamiento de los residuos. Lo importante es que no haya inoperatividad dentro de los puertos, por eso los procesos tienen que ser pues lo antes posible. Tiene que ser muy ágil, tiene que ser muy ágil en los cristianos hemos conseguido que sea muy ágil porque la coordinación y la planificación está ya muy entrenada y la unidad de mantenimiento de la autoridad portuaria también pone todos los medios a su disposición y nosotros procuramos sacarlo de los cristianos lo antes posible porque en los cristianos no hay espacio para almacenar todo esto, ni siquiera se pueden quedar fondeados en el agua porque hay un montón de operaciones portuarias a diario que nos limitaría el poder realizarlas. Y una última pregunta porque hay diferencias, hablábamos de una patera que se encuentra por la parte trasera pero luego aquí tenemos cayucos y son diferentes, este de colores por ejemplo ya saben de dónde procede. Sí, hay dos tipos fundamentalmente el cayuco senegalés que sería este de colores que está aquí grabando su compañero que la estructura es de madera el casco es de madera íntegro de madera suelen ser tienen un poco más de manga un poco más de ancho y más erlora y luego el otro tipo de cayuco es el cayuco mauritano que es este que la estructura es de fibra o de madera enfibrada que el tratamiento medioambiental es distinto porque al tener fibra de vidrio resinas y tal pues es distinto que el de madera pero básicamente son los dos tipos de embarcación y luego lo que usted ha comentado de las pateras que son las pequeñitas entre 7 y 10 metros que tienen la proa bastante alzada esas son de madera siempre. Pues muchas gracias por atendernos José Ignacio Fernández jefe de operaciones del puerto de los cristianos. Encantado, un placer. Pues Antonio como ves esta es la imagen de este puerto de Granadilla a día de hoy son 59 los cayucos que se encuentran en esta zona cayucos como bien nos ha explicado son totalmente diferentes esa llegada de embarcaciones que siguen llegando al archipiélago esos datos que ya superan las cifras de 2006 con más de 30.000 personas que han llegado a Canarias en lo que va de año. Gracias María buenos días. Buenos días. A nivel nacional la atención está puesta en las negociaciones políticas PESOA y Junts vuelven a intensificarlas para alcanzar un acuerdo los equipos negociadores han viajado nuevamente a Bruselas el escollo sigue estando en el alcance de la ley de amnistía los de Puigdemont quieren que también beneficie a políticos independentistas que están procesados por cargos que no tienen que ver directamente con el 1 de octubre. El secretario general de Junts Jordi Turull y el presidente del grupo parlamentario Albert Batet han volado este domingo a Bruselas para reunirse nuevamente junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y tratar de cerrar la negociación con el PSOE. Estamos trabajando para formar cuanto antes un nuevo gobierno y poder seguir haciendo las políticas para la gente para seguir subiendo el salario mínimo para que las pensiones continúen ligadas al IPC. Mientras tanto el Partido Popular ha celebrado este domingo un acto en Valencia en defensa de la igualdad de todos los españoles y han vuelto a posicionarse en contra de la amnistía. Esto no es una negociación porque hay una parte que exige sin moverse un milímetro y otra que concede sin rubor. Los socialistas siguen defendiendo el diálogo y los acuerdos para lograr la investidura de Sánchez y muestra de ello es la ratificación de la militancia con un 87% de votos a favor en la consulta realizada este sábado para conseguir un gobierno de coalición. En Canarias era el propio secretario general de los socialistas Ángel Víctor Torres quien anunciaba que el apoyo supera el 90% de los votos. Los resultados de dicha consulta son claros y contundentes. Más del 87% ha votado sí. Confirmar el apoyo de Junts sería el último escalón para cerrar la investidura de Sánchez que si las previsiones se cumplen podría celebrarse la próxima semana aunque tiene hasta el 27 de noviembre como fecha límite para ser investido. Alberto Núñez Feijo ha convocado hoy a la Junta Directiva Nacional del PP también se reúne hoy el Consejo General del Poder Judicial los vocales conservadores pidieron un pleno extraordinario para aprobar una declaración contra la amnistía al considerar que no tiene cabida dentro del marco constitucional y que es incompatible dicen con el Estado de Derecho está por ver si a ese pleno irán los magistrados progresistas. El PSOE quiere que el pleno de investidura de Pedro Sánchez se celebre cuanto antes el límite es el 27 de noviembre vamos a ver en qué posición están ahora mismo otras fuerzas que tienen voz en el Congreso como Coalición Canaria recibimos ya en plató a Cristina Valido que es diputada nacionalista en la Cámara Baja muy buenos días bienvenida buenos días bueno señora Valido en este momento si hoy se celebrase esa investidura de Pedro Sánchez que votaría usted si no abstención abstención y por qué esa abstención claramente abstención porque no queremos romper puentes ni dar un portazo al diálogo que vamos a necesitar el día después si vamos a tener ese gobierno vamos a tener que negociar pero no solo nosotros vamos a tener que negociar en defensa de los intereses de los canarios van a tener que negociar ellos si quieren sacar muchas cosas adelante por eso ese empeño que tiene el Partido Socialista en que Coalición Canaria le del sí tratan de amarrar un poco de estabilidad y de tranquilidad cara a las próximas leyes o al próximo presupuesto general del Estado que va a necesitar sin duda de nuestro voto ten en cuenta que en el grupo mixto somos tres que son casi 70 comisiones divididas entre esos tres y que eso supone que en prácticamente 30 comisiones la portavoz del grupo mixto yo soy yo y mi voto puede decidir el resultado de cualquier votación más allá de que los presupuestos generales del Estado de repente Junts diga que no está de acuerdo y puedan necesitar de nuevo también nuestro voto al encontrarse con una abstención de cualquiera de sus socios la situación es tan diabólica y tan inestable que ellos necesitan sí o sí tener el apoyo y el acuerdo con Coalición Canaria dicho eso nosotros si se nos paga y se nos transfiere todo lo que se nos debe que todavía tenemos cosas pendientes aunque la señora Montero se comprometió con el presidente del gobierno a que esas transferencias se harían en estos días estamos dispuestos a escuchar pero también es verdad que no nos va a valer solo la agenda de la Canaria como dice como dice el señor Torres estamos en un escenario de quita de deuda a quienes peor se han portado que aquellas comunidades que nos apretamos el cinturón con un coste político importantísimo durante la crisis anterior y para cumplir la regla de gasto para cumplir lo que se exigía ahora se nos castiga se premia a los que se endeudaron y obviaron las normas que estaban impuestas para todas las comunidades autónomas tenemos un problema muy serio de inmigración y por supuesto la amnistía ya saben que no la apoyamos y que no la votaremos entonces si no apoyan la amnistía y no están a favor de esa ley a ustedes que ahora mismo la abstención pero que están dispuestos a escuchar entonces están dispuestos a escuchar para ir hacia un sí si se cumple la agenda canaria asuntos como la migración a pesar de que están en contra de la amnistía nosotros no vamos a vincular nunca nuestro voto y nuestra posición final a la amnistía llegado el momento si la justicia permite si otros órganos permiten que llegue a una votación al congreso la ley de amnistía el PSOE sabe que no cuenta con nuestro apoyo es decir ustedes están dispuestos si se cumple con canarias con la agenda canaria con la migración no se castiga al archipiélago por esa condonación de deuda por ejemplo a Cataluña si se cumple todo eso a pesar de que haya una ley de amnistía en ese acuerdo de Junge Esquerra ustedes estarían dispuestos a apoyar la investidura de Sánchez nosotros tendremos que decidir en la dirección nacional si dándose todas las circunstancias que acaba de plantear y que creo que he explicado perfectamente damos ese sí o nos mantenemos en la extensión porque nosotros vamos a un gobierno si se produce la investidura en el que vamos a ser necesarios a un gobierno en el que vamos a tener que hablar nosotros estamos ahí para sacar los mejores acuerdos para canarias y eso implica negociar sentarse en la mesa y por tanto tendremos que valorar si el escenario para poder resolver los problemas de los canarios más oportuno para el día después insisto es el sí o es la extensión tendremos que valorarlo en la dirección nacional del partido una vez que se cumplan todas las condiciones que te he planteado y que por supuesto incluyen en este momento medidas claras rotundas gestos definitivos con los temas migratorios en canarias ha dicho el partido socialista que el resto de comunidades también podrán acogerse a esa condonación de la deuda ¿se esvían ustedes de ese anuncio del PSOE? a nosotros no nos vale eso no nos vale eso yo entiendo que digan eso para escapar para salir de una situación que se les torna complicada cada vez que el PSOE en el estado español claudica una petición de los independentistas entiendo que lo digan pero saben mejor que nadie de hecho creo que Nueva Canarias ha hecho unas declaraciones muy acertadas en este sentido que el señor Torres anda esquivando no es justo no es justo los que estábamos en el gobierno en los años duros los que tuvimos que recortar reducir servicios reducir nóminas no abrir recursos para cumplir con la estabilidad presupuestaria los que no pudimos contratar personal y eso nos llevó a tener más listas de espera o a una situación en la dependencia desastrosa porque se nos jubilaban los trabajadores y no los podíamos reponer es que tenemos que recordar lo que Canarias sufrió para cumplir la ley para cumplir las normas que se nos impusieron en la crisis y por eso hoy Canarias es de las menos endeudadas y ahora resulta que quienes no lo cumplieron que quienes incluso se está investigando se hicieron uso de dinero público para un referéndum ilegal o para unas movilizaciones no solo se plantea liberarles de toda responsabilidad sino condonarles todo lo que deben claro nosotros debemos bien poquito porque nos portamos bien el premio cual es 15 mil euros más a disposición de quienes no cumplen y apenas 280 para los cumplidores a nosotros no nos vale ese acuerdo no nos vale con que nos condonen 200 y pico millones de deuda entonces van a exigir por ejemplo por escrito en vez de una condonación que haya una compensación a Canarias lo va a decidir el gobierno de Canarias y ese es un acuerdo que entiendo se debe pactar entre todas las comunidades con el Ministerio de Hacienda porque hay otras comunidades en igual situación que Canarias que también están en desacuerdo y se deben reconducir los acuerdos a los órganos donde se decide la financiación para que haya equilibrio territorial esos órganos que no se convocan hace más de una legislatura para decidir la financiación autonómica esa es una de las cosas que pedimos en nuestra Agenda Canaria que se revise nuestra financiación autonómica y esa financiación de las comunidades ese reparto esa quita de deuda se tiene que decidir en un órgano donde estén sentados todos los presidentes autonómicos para garantizar el equilibrio y la equidad entre territorios si no es una estafa a muchas comunidades ¿qué le genera más rechazo a usted la amnistía o la condonación de deuda a Cataluña? a mí no me generan rechazo esas dos cuestiones en sí me genera rechazo la forma en que se negocia para mantenerse en el gobierno como las cosas que antes del 23 de julio se negaban eran imposibles eran ilegales eran injustas se vuelven justas cuando alguien tiene un interés a mí lo que me genera rechazo es escuchar hace dos semanas o menos a la ministra de Hacienda en los medios decir que la condonación de la deuda de Cataluña ni está en la mesa ni va a estar y que eso es imposible yo irles hoy defendiéndola a mí lo que me genera rechazo es que tantísima gente que estaba de acuerdo con esos planteamientos antes del 23 de julio y votó al partido socialista hoy se sientan engañados o que se haga un referéndum y que todo el mundo vaya a votar para no dejar mal a su jefe en una guerra contra cualquier posibilidad de elecciones en las que salgamos mal parados y los principios se queden en la calle esas son las cosas que me generan rechazo y que generan rechazo a los votantes una última cuestión ustedes han seguido negociando con el partido socialista o desde que usted mantuvo esa reunión con Pedro Sánchez en Madrid no han vuelto a recibir una llamada después de la reunión que tuvimos con Pedro Sánchez en Madrid en la ronda que hizo con portavoces y a la que acudí yo ha habido una reunión con la ministra de Hacienda con la señora Montero donde Fernando Clavijo expuso todas las deudas pendientes las transferencias que son necesarias para que sí o sí podamos hablar si quieren hablar y si siguen queriendo nuestro sí y parece que hubo buen entente pero al margen de eso no ha habido ninguna reunión lo que el presidente nos trasladó es que esas transferencias se iban a producir que había un compromiso y que por tanto en breve nos íbamos a sentar a negociar desde entonces nosotros no hemos recibido ninguna llamada para ello y entiendo que los tiempos se están retrasando por lo que está ocurriendo en Bruselas es evidente que no es prioritario ahora nuestro voto que sí es necesario y que sí puede ser imprescindible el día después en muchas votaciones pero si no cuentan con el sí de Puigdemont no hay nada de qué hablar es decir no tienen fecha por ahora para volver a reunirse entiendo que ahora todos sus esfuerzos están puestos en Bruselas y en el señor Puigdemont y que bueno a lo largo de esta semana veremos si hay alguna fecha alguna posibilidad de que se produzca esa negociación a fecha de hoy yo no te puedo decir que tengamos esa cita planteada porque no existe pues Cristina Valido diputada de coalición canaria en el congreso como siempre muchísimas gracias por acompañarnos aquí en buenos días canarias gracias a ustedes y buenos días al menos tres palestinos muertos entre ellos un menor y un número indeterminado de heridos es el primer balance de un bombardeo de la aviación israelí esta madrugada en una ciudad del sur de Gaza Israel mantiene esos bombardeos a pesar del llamamiento internacional para que el gobierno de Netanyahu permita la entrada de ayuda humanitaria el gobierno israelí afirma que ha abierto corredores humanitarios de seguridad para que los civiles del norte de la franja de Gaza se dirijan al sur sin embargo los bombardeos no cesaron durante este domingo con 450 ataques en las últimas horas como el que llevó a cabo en la madrugada de este lunes contra un edificio de la ciudad de Jan Junis en el sur de Gaza del que las autoridades palestinas han informado de tres muertos uno de ellos menor de edad y numerosos heridos datos provisionales porque se buscan posibles víctimas entre los escombros del edificio tampoco la vecina Líbano se ha librado de los bombardeos israelíes que atacaron un enclave de este país con el resultado de tres menores muertos altos mandos del ejército sionista mantienen que ataques como este sobre objetivos urbanos se deben a que la organización palestina jamás ubica sus centros de operaciones en enclaves civiles incluidos hospitales convirtiéndolos por tanto en objetivos militares el ejército israelí afirma tener cercada la ciudad de Gaza y que su entrada en la capital de la franja será en los próximos días el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este domingo que no habrá conversaciones de paz ni su ejército se detendrá ante nada mientras jamás retenga rehenes israelíes hasta el momento y según fuentes internacionales el número de víctimas mortales palestinas se acerca a las 9000 de las que más de 3500 son menores los últimos ataques a la ciudad saharaui de esmar han provocado este domingo fuertes protestas contra el frente polisario más de un centenar de personas se concentraron en el ayun para demandar a la comunidad internacional que ponga fin a estos ataques la madrugada del pasado sábado la ciudad de esmara volvió a sufrir tres nuevas explosiones sin víctimas ni daños materiales y en este punto hacemos un pequeño alto en el camino unos minutos para la publicidad pero enseguida más crónica aquí en buenos días canarias hasta ahora ya estamos de vuelta en directo aquí en buenos días canarias 15 minutos para las 9 de la mañana y vamos ya con toda la crónica deportiva en la liga F triunfo del costadeje Tenerife Gatesa Fati muy buenos días sí Antonio esas victorias que te dan mucho prestigio muy buenos días buenos días canarias porque las madrileñas nunca habían perdido en sus 8 visitas a la isla pero ya saben que las estadísticas están para romperlas y las tinerfañas lograron esa histórica victoria toda la afición y con el reparto y con el reparto de golpe se llegó a la segunda mitad hasta que apareció la protagonista del encuentro en apenas dos minutos Gif Monday noqueó al Atlético de Madrid con dos golazos que desató el delirio de la grada y del banquillo yo les decía esta semana cuando he trabajado el equipo que lo importante es saber quiénes somos y cuál es nuestra identidad de juego el equipo lo ha tenido bastante claro las futbolistas han llevado el plan de partido a la perfección el conjunto colchonero solo pudo recortar distancias por medio de Lucía Moral segunda victoria consecutiva en casa para las de José Herrera que ya miran hacia la parte alta de la clasificación y en segunda federación tres derrotas el Atlético Paso cayó 1-0 en su visita a la Unión al Darbe el otro equipo de la Isla Bonita el mensajero sigue sin ganar aunque lo tuvo muy cerca ante el líder el Numancia se adelantaron los palmeros con un tanto de Ruimán pero un doblete de Lupu puso de cara las cosas a los orianos que tras el descanso marcaron el tercero por mediación de Carlos González de Arnei Nieto recortaba distancias para el Mensa de penalti pero no había margen para la remontada y sigue en caída libre el San Fernando que perdió 0-2 ante el Montijo los de Juan Carlos Socorro jugaron con uno menos desde el minuto 15 por la expulsión de Saúl sin embargo tuvieron múltiples ocasiones para adelantarse pero fue el conjunto extremeño el que anotó primero en el 77 obro de Darius poco después Mauro cerraba de cabeza el resultado son ya seis las derrotas consecutivas de los del sur de Gran Canaria vamos con baloncesto no había ganado y casi ni competido en la península y vino a hacerlo en una de esas canchas en las que suma más decepciones que alegrías el Dreamland Gran Canaria se hizo con su primer triunfo de la temporada fuera de casa con el discípulo tumbando al maestro Busco Ivanovic buscaba antes del choque el saludo del que fuera su jugador en el Barça y su oponente en el banquillo esa tarde el Gran K dominó durante casi todo el encuentro apoyando de nuevo en el gran momento de Nico Brusino cuando peor se pusieron las cosas apareció a Jay Slotter ocho jornadas cuatro triunfos y cuatro derrotas hemos tenido muchas ganas de hacer un buen partido con carácter y contra equipo que tiene carácter que tiene esta gara le hemos echado en falta lo necesitábamos para ganar nuestra confianza también fuera de nuestra isla y el Lenovo Tenerife también ganó y empieza a convencer gran victoria de los canaristas que escalan posiciones tras el homenaje al ex aurinegro Tobias Bor comenzó un partido que dominaron de principio a fin con más acierto desde el triple y una anotación muy repartida el conjunto aurinegro fue imponiendo su lógica ante una Andorra que no estuvo a la altura cuando el rival apretó apareció la mejor versión de Marcelinho Huertas que con sus 12 puntos y 8 de asistencia se fue a los 18 de valoración es ya el tercer máximo anotador de la historia del club lagunero el triunfo ha estado basado en una magnífica defensa los jugadores han interpretado a la perfección el plan de partido hemos dejado en 53 puntos a un equipo que venía de 3 victorias consecutivas y anotando más de 90 por partido estoy muy satisfecho por la victoria porque es una victoria muy importante nos permite equilibrar el número de victorias y derrotas pues solo 5 jornadas después y en voleibol este fue el balance de lo ocurrido en las competiciones este fin de semana pleno de triunfos en la superliga masculina San Roque y Cisneros ganaron fuera de casa y el Guaguas dejó su liderato sin liderato al Unicaja Costa de Almería en la liga de verdura la femenina ganó 0-3 el Hidramar Gran Canaria en Sevilla Aris y Zaire se impusieron 3-0 y 3-1 en los cruces regionales ante Heidelberg y Cuesta Piedra respectivamente y los aficionados del softball en Canarias disfrutaron de la octava edición del torneo en categoría máster para mayores de 40 años la cita contó con equipos representantes de La Palma Gran Canaria y de Tenerife y la final se saldó por la victoria de 4-11 de los Leones de Agüime sobre los volcanes de Tenerife nuestra categoría en especial es muy divertida porque al ser mayores de 40 venimos con nuestras esposas nuestros hijos es un ambiente muy seguro entonces los niños se sienten libres se separan un poco de las pantallas comparten con la gente con otros niños juegan a la pelota juegan al béisbol juegan al fútbol se divierten es una categoría muy divertida y después de disputarse la tercera jornada en la Liga Insular de La Palma el Tedote sigue sin conocer la derrota se queja la afición de Tijara el banquillo también no consigue Javi García es muy difícil que pueda sorprender a un hombre de la veteranía de Eliezer Gutiérrez quedan apenas unos segundos están en el límite a la desesperada intenta Cango se acabó se acabó la lucha así lo contamos en Terrero y Gloria los capitalinos se postulan como favoritos al título eso sí queda mucho aún por decidir va bien estamos entrenando para eso este año no hemos reforzado mejor y se está viendo las luchadas que la estamos subiendo bien arriba la lucha se acertó un poco a la mitad de la lucha pero al final el punto de Griste yo creo que fue clave con Castro lo vi todo ahí en la arena la verdad que venía un poco más atrás de una pequeñita lesión que me estaba molestando hoy me encontré bien la verdad me veo mejor que nunca no salieron las cosas también un poco no sé la presión un poco ahí pero la verdad que me encontré super bien no pudo ser Fernando Alonso logró ayer en Brasil su octavo podio de la temporada en el Mundial de Fórmula 1 exhibición del piloto asturiano Daston Martin con un adelantamiento para la historia en la última vuelta superando a Checo Pérez y cruzando la línea de meta en tercera posición en Interlagos el circuito en el que celebró sus títulos de 2005 y 2006 el triunfo fue para el campeón Verstappen pero que el neerlandés ganó una carrera hace tiempo que dejó de ser noticia por desgracia para sus rivales y partieron hacia América los participantes de la RC Plus que sarpó ayer desde las palmas de Gran Canaria 95 barcos de crucero con 456 tripulantes navegan ya rumbo a la isla caribeña de Granada haciendo escala en Cabo Verde la siguiente cita será el domingo 19 de noviembre con la salida de la edición 38 de esa ARC decidió retirarse en 2020 y vivir en los Países Bajos es tinerfeño y ha sido 8 veces campeón del mundo de kickboxing en su categoría reina la de peso pesado y además una auténtica referencia del deporte de contacto nacional con más de 130 peleas disputadas y casi 100 triunfos ahí es nada Antonio vaya currículum ¿tú sabes ya quién tenemos esta mañana buenos días canarias? pues me marcho a saludarlo Loren Jorge ¿qué tal? muy buenos días muchísimas gracias para acompañarnos oye Loren todo esto que hemos dicho es solo una pequeñita parte de tu trabajo pero es una parte que vamos a poder disfrutar en ese libro que nos traes ¿verdad? el men 6 del kickboxing ahí vamos a poder disfrutar de todo bueno esto es como digamos yo durante todos mis años de competición y de práctica de deporte pues no sé los últimos 6 años como que tenía una visión en mi mente de poder contar mi historia ya que mi historia era muy exitosa y bueno podía compartir con la gente un poco las partes que no se ven sobre el ring porque la gente el público solo ve un combate pero detrás de cada luchador de cada deportista hay una vida con complicaciones con felicidad y bueno yo quería pues digamos cerrar la fantasía de las competiciones con un libro y bueno pues al final lo conseguí por casualidad conocí a un escritor en Málaga mediante un seminario que impartí en su gimnasio que tiene un gimnasio muy grande en Málaga y bueno hicimos buenas migas hicimos buena relación volví a su gimnasio de nuevo hice otro seminario y aquí ya como que ya yo sabía que era escritor que había escritado algunas novelas y algunos libros de poesía y bueno ya como que me enfoqué en él y como me caía muy bien pues bueno al final pues él también le gusta mucho el deporte en contacto es entrenador también de equipe boxing y es un seguidor mío siempre me ha dicho de toda la vida y bueno estaba muy ilusionado con escribir el libro y bueno yo he escrito el libro en Cape Town en Sudáfrica estuve dos meses integradamente en el libro y luego cuando se lo envié pues él ha narrado una novela muy bonito es decir que mi historia se ha convertido en una novela y creo que va a ser bastante bastante bueno que la gente que bueno Loren y en ese tiempo que estuviste ahí totalmente centrado en recordar tu historia en toda tu carrera dentro y fuera del ring que es lo que más te gustó que volviera a tu cabeza rememorar que fue lo que más te emocionó por ejemplo sí bueno yo en ese momento estaba pasando un momento difícil en mi vida porque eran muchos años de competición yo prácticamente 23, 24 años de estar integrado al 100% en el deporte de repente paré y me encontré súper vacío eso le pasa a muchos deportistas a nivel profesional claro tu vida es tan emocionante y tan activa que un momento pues se convierte en una vida normal entonces empieza para un deportista tiene mucha complicación claro y bueno yo decidí pues aislarme un poco y centrarme en el libro y también en mí personalmente porque yo ya son 15 años que vivo en los Países Bajos 10 en Holanda y 5 en Bélgica entonces claro soy muy canario también siempre la idea de volver a casa nunca se pierde de la mente pero claro yo tengo mi familia tengo mi hija mis trabajos mis negocios entonces no puedo desvincularme hoy en día de todo y diría que también organizar un poco todo son muchísimas cosas las que has logrado durante tu carrera entiendo que te ha quitado también otras cosas pues estar tan centrado en el kickboxing pero ¿qué es lo que me ha gustado lograr Loren en esa vida dedicada al deporte? si te digo sinceramente lo más que me ha alegrado aparte de los éxitos que al final eso es historia que hoy en día está plasmada ya puedo estar tranquilo pues sobre todo es la experiencia que me ha dado vivir así de esta manera y las amistades que he conseguido que he conseguido personas que se han convertido hoy en día en familia gracias al deporte eso es lo más bonito que tiene este mundo nos decías ahora que llevas ya 15 años fuera de Canarias y creo que también en los Países Bajos estás pues llevando a cabo de diferentes entrenamientos con personas para también enseñarles todo lo que tú sabes yo me dedico a eso prácticamente durante toda la semana doy clases de kickboxing en gimnasio y bueno también trabajo en la cárcel de Holanda bueno trabajo en una empresa que trabaja en diferentes cárceles dando instrucción de kickboxing también de entrenamiento físico bueno siempre estoy vinculado al deporte es verdad que hoy en día me he convertido también en un cocinero ¿sí? ya la gente me conoce más porque claro yo tengo un catering de comida española y me he convertido en un buen paillero y la gente ya me conoce también por las paillas pues Loren ha sido un placer tenerte estos minutillos aquí en Buenos Días Canarias nos quedamos muy pendientes de ese libro que la gente se lo compre porque va a ser toda una experiencia seguro bueno recordar toda tu carrera y todo lo que ha venido por fuera muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por la oportunidad y mucha suerte también en todo lo que viene gracias ya sabes Antonio el libro nos apuntamos apúntalo para el día de reyes por ejemplo por ejemplo buen regalo gracias a los dos hasta mañana continúa la polémica por el cierre de la escuela de música de Agaete en Gran Canaria que ha supuesto un varapalo para los alumnos y los profesores hoy está previsto un pleno monográfico en el ayuntamiento Estefanía de Blasio cuéntanos buenos días buenos días Antonio buenos días Canarias así es está previsto que a las nueve y media en tan solo unos minutos pues comience esta convocatoria extraordinaria para abordar el cierre de la escuela de música Lucy Cabrera una podemos decir una convocatoria que ha sido como tú decías forzada por la oposición para saber los motivos nosotros nos encontramos pues con parte de profesores y de alumnado que van a estar presentes en ese pleno para poder saber esos argumentos que como ellos mismos nos van a contar ahora pues han ido desmontando porque el principal motivo del ayuntamiento de Agaete sigue diciendo que es el económico vamos a hablar con José Vicente Araña que es profesor de la escuela de música Lucy Cabrera buenos días buenos días nueve y media pues esta convocatoria extraordinaria pues para hablar de este cierre que para el ayuntamiento es definitivo sí en principio sí de hecho desde que pasó todo no hemos tenido ninguna noticia ni nos han llamado para negociar ni para contar nada fue definitivo y así lo tienen y nosotros pues bueno vamos a seguir luchando lo que podamos para por lo menos que se sienten a hablar con nosotros un poquito a ver qué solución se le puede dar es verdad como tú comentabas que los argumentos que ellos pensaban que eran sólidos han ido desmontando lo de que no hay dinero lo de que si los sueldos que si cosas un poco un poquito surrealistas que han visto que han visto que no entonces hay otros intereses detrás no lo sé cuáles son ya ya ruso me acuerdo que decía en todas las historias hay cuatro lados siempre mi lado tu lado la verdad y lo que de verdad ocurrió entonces estamos en la parte en que lo que de verdad ocurrió vamos a ver que hay detrás de todo esto pero bueno la plataforma padres alumnos y nosotros vamos a seguir trabajando y luchando no solo ahora si esto no funciona durante los cuatro años que tengan de legislatura porque ellos creen que a lo mejor nosotros nos vamos a cansar y no nos vamos a cansar durante los cuatro años porque esto no se hace a un pueblo a Gaete parece que en Gaete no se merece nada parece que estamos siempre como arrinconados que hay otros municipios que están por encima de nosotros y no nosotros fuimos un ejemplo de escuela para toda la isla y este ejemplo creo que tiene que ser el que se tiene que extrapolar al resto de las islas no nosotros coger el de los otros municipios no, no extrapolar este este ejemplo de escuela sobre todo en la forma que se ha gestionado y demás bueno vamos a ver que pasa pues muchas gracias y vamos a preguntar alguna de las alumnas porque como bien nos decía José Vicente más de 25 años alrededor de 27 años tiene esta escuela de música que cierra y vamos aquí han estado padres, hijos y vamos a tener aquí una alumna jovencita pues que nos va a contar su experiencia Paula, buenos días hola, buenos días mi nombre es Paula y gracias a esta escuela pues he podido acceder al conservatorio llevo 12 años aquí y me supone pues una lástima que haya cerrado y siento que necesita abrirse porque muchos de los alumnos pues necesitan música en este pueblo sobre todo porque es que Agaete es música y bueno claro la posibilidad de trasladarse a otro municipio pues no todo el mundo puede necesario tener aquí una escuela de música sí, la verdad que sí que además venía mucha gente de otros municipios a esta escuela ya que es muy profesional y pues tenemos mucha ganas de aprender y los profesores nos ayudan muchísimo pues muchísimas gracias por habernos hablado pues Antonio ellos profesores padres y alumnos van a estar pendientes pues como decíamos a partir de las 9 y media de la mañana de ese pleno monográfico que se va a hacer y una vez más desde el ayuntamiento de Agaete lo que nos dicen que el cierre es definitivo porque prefieren destinar el dinero de la escuela de música a otros servicios de aquí del municipio de Agaete pues gracias por contarnos todos esos testimonios de esos alumnos también afectados por el cierre de esa escuela gracias Estefanía buenos días buenos días Antonio y muy pendientes también que estamos de las consecuencias que puede tener la lluvia especialmente en Tenerife donde hay en alerta donde están en alerta los municipios afectados por el incendio de verano Fran Suárez buenos días tú estás ahora en el norte de esa isla cuál es la situación en este momento cuéntanos buenos días buenos días canarias buenos días Antonio la situación aquí en el norte de Tenerife es mucho más tranquila la que se vivió la pasada madrugada a causa de las fuertes lluvias donde se produjeron alguna caída de piedras aquí en el Sausal que no han provocado ningún daño físico ni material en cuanto al tráfico a estas horas es bastante fluido sentido Santa Cruz y la laguna como pueden comprobar ahora mismo va bastante fluido en Tenerife se han producido hay que decir más de una decena de incidentes a causa de la lluvia en zonas como Anaga La Victoria o Garachico varios desprendimientos mientras que en la capital Tenerfeña en la calle Alcalde García Ramos se produjo la pasada madrugada también la caída de un árbol pero sin daños físicos ni materiales como pueden ver hace unos minutos paró la lluvia y lo que ha dejado de caer por tanto la situación es mucho más tranquila aquí en el norte de Tenerife nos alegramos de que la situación sea mucho mejor y que esas incidencias no sean graves gracias Fran por ese resumen buenos días bueno pues vamos ya con nuestra tertulia de prensa y ya me acompañan aquí en plató Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca buenos días ¿qué tal? buenos días María Sosa buenos días bienvenida buenos días bueno esta semana podría resultar clave para aclarar si Pedro Sánchez contará con los apoyos necesarios para una investidura Madrid Silvia Mascareño buenos días buenos días sí como decías estamos ante una semana decisiva para saber si habrá formación de gobierno o vamos a una repetición electoral porque aunque la fecha límite es el 27 de noviembre los socialistas están convencidos de que esta misma semana podría celebrarse el debate de investidura de Pedro Sánchez para eso hoy vuelven a reunirse en Bruselas con la cúpula de Junts con Puzdemont en un intento de limar diferencias y alcanzar un acuerdo que desbloquee esa investidura porque el resto de los apoyos los socialistas los tienen atados o semi atados de hecho hoy se firma el acuerdo con el BNGA con los nacionalistas gallegos y todo medio de un ambiente de alta tensión política hemos visto concentraciones a las puertas de Ferraz el fin de semana mientras la oposición PP y Vox anuncian que van a utilizar todos los medios a su alcance para intentar frenar lo que consideran un ataque a la Constitución y al Estado de Derecho además hoy también a las 6 de la tarde hora canaria se reúne un pleno del Consejo General del Poder Judicial impulsado por los vocales conservadores para emitir una declaración institucional en contra de la ley de amnistía con todos esos ingredientes veremos lo que ocurre pero lo único que está claro es que estamos ante una semana clave para la formación de gobierno gracias Silvia como siempre por esa completa crónica desde Madrid muy buenos días buenos días pues sobre los acuerdos el Partido Socialista ha preguntado a las bases un 87% de su militancia ha ratificado el pacto de gobierno consumar y el apoyo a negociar con los partidos nacionalistas e independentistas para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez en Canarias según ha informado el secretario general en las islas Ángel Víctor Torres el apoyo de los afiliados socialistas ha superado el 90% de los votos los socialistas se muestran optimistas hoy estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases y aquí lo importante repito es si se está o no con una mayoría social que lidera Pedro Sánchez para seguir transformando el país a mejor y yo estoy convencido de que así va a ser y por tanto creo que todo esto hace que la gente se retrate y aunque hay pacto de investidura con Esquerra Republicana su líder Oriol Junqueras advierte de que la legislatura va a depender dice de que el PSOE cumpla esos acuerdos es un acord d'investidura y en todo caso que la legislatura tenga continuidad o no dependrá del nivel de cumplimiento de los acords por parte del Partido Socialista Bueno, esa es la advertencia que lanza Esquerra Republicana que la semana pasada firmaba ese apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía o de la condenación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña pero, como saben como estamos contando las miradas puestas en Bruselas Leopoldo e María por esas negociaciones conjuntas el último en hablar ha sido Jaume Sens de Sumar del equipo negociador que dice que no ve ningún obstáculo para que ese acuerdo entre los de Puigdemont y los socialistas se pueda firmar en las próximas horas ¿Ustedes creen que ese acuerdo va a llegar pronto o que este partido va a seguir en prórroga? Bueno, yo creo que está a punto de caramelo la situación ¿no? Después de lo de Esquerra Republicana pues ha tenido estos días de gloria el señor Puigdemont dando un poquito más de tensión al asunto pero claro la cosa está que estirar tanto el chicle y va a llegar un momento en el que todos nos vayamos hasta ya un poquito de esperar ¿no? Entonces esto yo creo que debería por amar los tiempos tampoco juegan a su favor tienen esta semana y luego por situaciones también con el viaje del rey que está afuera y demás se prevé que para el jueves ya se pueda poner fecha de investidura eso están diciendo se verá cómo saldrá Parece que el escollo está en el alcance de la ley de amnistía porque los de Puigdemont quieren que esa amnistía beneficie también a líderes políticos catalanes independentistas que tienen cargo están bajo el estudio de la justicia por delitos que nada tienen que ver directamente con el 1 de octubre desde el partido socialista tienen esas reticencias por el encaje jurídico legal que pueda tener este caso concreto ¿tú cómo lo ves? Es que son delitos de corrupción que no deberían entrar en esa categoría pero realmente creo que en el fondo lo que se persigue es sacar de cualquier procedimiento judicial al señor Puyol antiguo presidente de la Generalitat y a sus hijos bueno su esposa está eximida ya por demencia y claro eso tiene difícil arreglo y difícil encaje porque habría que estirar demasiado no desde 2013 quizá desde 2010 o desde antes todo el proceso que pueda estar afectado por la amnistía además personalmente ahí hay una pugna más o menos la has apuntado tú María entre entre convergencia la antigua convergencia que es hoy Junts y Esquerra y Esquerra y Esquerra y Esquerra claro porque a ver quién son adversarios son competidores dentro del nacionalismo unos son de derechas y los otros son de izquierdas y ya se sabe que no pactan entre sí ni por asomo pero yo no creo que sea tan fácil como dice el señor Asens esta firma por una simple razón ¿y el PNV qué? porque del PNV no se ha dicho nada el PNV tiene que emitir su voto y su voto es determinante de tal modo que si no está de acuerdo con el PSOE y se lo dan sobre todo a raíz de la condenación sus cinco votos da sus votos al señor Fejo el señor Fejo es el presidente del gobierno y yo creo que ahí va a sacar bueno los higadillos la sangre todo lo que pueda del cuerpo socialista precisamente porque están compitiendo también con Bild son otros dos nacionalismos de derechas y de izquierdas y desde hace años están reclamando la gestión de la seguridad social y claro eso digamos colisiona frontalmente con que la seguridad tiene que ser de caja única ha habido ya algunas cesiones en este terreno pero yo creo que bueno aunque al final hay un acuerdo de izquierda con PNV y en la práctica se han reunido Urcullu con Junqueras y demás pues me parece que el acuerdo en línea con lo que dice María posiblemente estemos en vísperas pero le van a sacar al gobierno o al señor Sánchez todo lo que pueda y eso no va a hacer sino agravar la situación más de lo que está El que sí que se firma hoy es el acuerdo entre el Partido Socialista y el BNGA el bloque nacionalista gallego tiene un diputado ahora mismo en el Congreso en la Cámara Baja los acuerdos con los independentistas han llevado al PP a reunir en las calles de Valencia a miles de simpatizantes El presidente popular Alberto Núñez Feijó se ha sumado a este acto en contra de la amnistía del Prusés en su discurso ha defendido dice la igualdad de todos los españoles que lo seguirá haciendo dice desde la calle desde todas las instancias judiciales y desde las instituciones españolas y europeas Esto no es una negociación porque hay una parte que exige sin moverse un milímetro y otra que concede sin rubor todo lo que la otra parte le impone y se exige que pidamos perdón los que cumplimos la ley esto es un disparate Sobre la posición de coalición canaria respecto a la investidura de Pedro Sánchez esta mañana hemos hablado aquí en Buenos Días Canarias con la diputada nacionalista en el Congreso Cristina Valido dice que ahora mismo están en la extensión y aunque están en contra de la amnistía están dispuestos a escuchar al Partido Socialista nosotros estamos ahí para sacar los mejores acuerdos para Canarias y eso implica negociar sentarse en la mesa y por tanto tendremos que valorar si el escenario para poder resolver los problemas de los canarios más oportuno para el día después insisto es el sí o es la abstención Bueno coalición canaria que es consciente de que el voto definitivo en cualquier caso lo tiene Puigdemont los siete escaños de Junts en el Congreso de los Diputados y que entienden los nacionalistas que lo que quiere el Partido Socialista es más bien un acuerdo de legislatura con coalición canaria dice Valido por el papel que en algunas comisiones para la tramitación de determinadas leyes puede tener coalición canaria ¿ustedes cómo ven ese apoyo de Cristina Valido? Al final ¿creen que será abstención? ¿que será voto a favor? Bueno coalición canaria tiene claro que su voto en la investidura no es imprescindible Junts ya declaró que no se iba a abstener o iba a votar sí o no con lo cual ahí la fórmula con coalición canaria quizás no van a ser un papel importante pero sí es cierto que para la legislatura es muy importante y sería un puntazo en el sentido que se llevaría el gobierno a la hora de tramitar para hacer determinadas leyes el tener un apoyo de un partido nacionalista como no independentista como coalición canaria para aquellas acciones y aquellas leyes que quisiera sacar adelante ¿de acuerdo? Yo creo que son determinantes las comisiones entre otras cosas porque se constituyen en función del número de diputados es decir el porcentaje corresponde o debe corresponder con el número de diputados de hecho PSOE y PP se han reunido ya tres o cuatro veces y no han llegado a ningún acuerdo porque el PSOE le asigna uno menos de los que proporcionalmente correspondería en las comisiones ese es un voto determinante el gobierno del señor Sánchez va a pasar en una legislatura que yo doy por hecho que se va a producir la investidura va a pasar desde Caín ¿por qué? porque está tan ajustado de votos que hasta un voto no el voto de coalición sino el porcentaje del voto de coalición que puede ser a lo mejor un 0,09 sumado al de los gallegos y a otros más puede dar lugar a un diputado más porque el PP si no le dan lo que le corresponde va a recurrir a los tribunales va a paralizar todo ese tema de la misma manera quedamos por hecho que la amnistía va a salir es que es el supremo el que tiene la palabra si el supremo insta recurso de constitucionalidad o insta a que el constitucional se pronuncie sobre esto antes que nadie pues se paraliza el procedimiento es la única instancia que puede paralizar la amnistía ¿por cuánto tiempo? tres meses dos meses seis meses no se sabe y luego tiene que interpretar la ley de tal modo que puede poner trabas a la misma ley de amnistía es decir no puede llegar más acá de por ejemplo hubo una ley de igualdad que ha hecho que en contra de lo que pretendía la propia ley que determinados violadores se vean beneficiados por las penas todo eso es una cuestión básica hay que esperar un poco ver el texto de la ley haber el contenido de la ley y saber pero tal y como han trascendido las cosas la situación es la que es la ley puede salir como quiera el tribunal supremo si quiere está en su derecho de poder instar al constitucional para que se pronuncie estas son las garantías que tiene el sistema lo mismo que la asociación profesional de la magistratura hoy mismo el consejo general de poder judicial lo sorprendente lo de hoy no tiene trascendencia no tiene trascendencia no hay vinculante y encima estamos hablando de que hay un pleno extraordinario la instancia del sector conservador para aprobar una declaración en contra de la amnistía estará por ver si finalmente se celebra porque si no van los magistrados eso es una precipitación yo estoy de acuerdo con que no se debe juzgar una ley hasta que no esté la ley publicada con todo detalle además pero por lo que ha trascendido el tema es singularmente preocupante a mi lo que me parece que debería pronunciarse aunque no le corresponde porque si se hace como proposición de ley no tiene obligación de hacerlo es el consejo de estado que es el más alto organismo consultivo del gobierno y el consejo de estado está haciendo mutis por el foro yo creo que ese es el órgano verdaderamente llamado a emitir un informe yo creo que forma parte un poco también de la estrategia que está utilizando el partido popular que es la de utilizar todo lo que tiene sus herramientas a sus manos para hacer oposición está bien que haga esa oposición y que manifieste su inconformidad con ciertas cosas pero utilizar los órganos del sistema porque eso lo que crea al final es una desconfianza por parte de la población por parte de los ciudadanos sobre si los órganos democráticos nos avalan o no nos avalan se tienen que comportarse pero están para eso los órganos sí pero cuando salga la ley cuando salga la ley que actúen cuando salga la ley tenemos que seguir avanzando con más cuestiones estaremos pendientes en cualquier caso de esa noticia de este lunes ese pleno extraordinario en el Consejo General del Poder Judicial y si finalmente llega a celebrarse porque acuden los magistrados progresistas vamos con más cuestiones en lo que llevamos de año han llegado a las costas canarias más de 30.000 migrantes superamos ya las cifras de la crisis de los cayucos del año 2006 octubre es el mes que marca el récord histórico 15.000 personas han arribado a nuestras costas la peor de las noticias las vidas que se ha cobrado el mar este fin de semana se ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas migrantes entre las llegadas a El Hierro dos fueron enterradas ayer en la isla del Meridiano además se han empezado a trasladar los cayucos acumulados del Muelle de la Restinga hacia el puerto de Granadilla en el sur de Tenerife sin embargo ese traslado ayer no pudo realizarse por una avería en la hélice de la guardamar que los trasladaba según nos ha confirmado Salvamento Marítimo que también nos ha dicho que hoy están suspendidos esos traslados por la mala mar hoy en Buenos Días Canarias precisamente hemos conocido el procedimiento que se pone en marcha para el apilamiento y la posterior destrucción de estas embarcaciones en Tenerife una vez que ya los tenemos aquí en Granadilla se acopian durante un tiempo hasta que la autoridad judicial nos da permiso la autorización para poder desguazarlos y luego a través de una contrata externa pues se desguazan y se llevan a vertedero todos los el resultado del desguace para tratamiento bueno es evidente que lo que tiene que preocuparnos la historia el drama está en todas esas personas que llegan a nuestras costas buscando una vida mejor algunas de ellas que pierden esa vida en el mar en la travesía pero este que vemos el que estamos analizando el de la acumulación de esos cayucos también es una consecuencia un problema derivado de esa ruta canaria por ejemplo en el muelle de la restinga con la cantidad de embarcaciones que han llegado hasta la isla del meridiano en las últimas semanas por ejemplo en ese muelle de la restinga dicen desde el ayuntamiento del Pinar que prácticamente esa instalación portuaria no tiene prácticamente capacidad de operativa para otra cosa por la gran cantidad de embarcaciones que hay con el coste que supone también el traslado y la destrucción de estas embarcaciones que por ejemplo en el hierro no puede llevarse a cabo si no hay una digamos organización previa a un protocolo que diga cómo hay que utilizar esas embarcaciones dónde se trasladan y cómo se destruyen es un verdadero problema porque hemos visto también hay mucho lío entre administraciones además en el caso de hierro la mayor parte de los cayucos son de fibra de carbono que es enormemente contaminante y que cuesta mucho destruirla por lo tanto claro se ha utilizado digamos la solución de traerlos a granadilla que hay más espacio porque hay menos actividad portuaria y el encarecimiento por supuesto es otra cosa que no está aclarada eso debería correr a cargo del Estado de la misma manera que el Estado se hace cargo de la llegada de los inmigrantes y luego los menores son los que competen en sus atribuciones a las comunidades autónomas pero en este caso es que hay puertos que no pueden ser operativos el mismo de la restinga si ocurriera igual en los cristianos y ya hay también problemas en los cristianos sería lo mismo o alguien y alguien es que son puertos infradotados no tienen terrenos anexos en los que se pueda de verdad distribuir esas barquillas que son no lo olvidemos más de 300 las que hay en toda Canarias en este momento eso constituye un verdadero problema solo en el puerto de Granadilla nos decía nuestra compañera María Herrera que hay en torno a unas 60 embarcaciones pendientes de esa destrucción de saber qué se va a hacer con esas embarcaciones yo leí esta mañana que la guardamarca traía las tres se les tuvo que soltar los cayucos con lo cual están perdidos por ahí yo creo a ver habrá que ir tomando notas con todos estos detalles de por ser zona en medio de la ruta para cuando se cree esa ley de migración europea España se posicione también con solicitudes de fondos para poder gestionar los residuos y toda la llegada de materiales que llegan en estos barcos porque al fin y al cabo son barcos que son barcas muchas de pescadores de pescadores que tienen un material y que luego también dentro de las propias barcas luego también trae bastante residuos incluso hay en algunas incluso cocina y demás que me parece bastante sorprendente y excrementos humanos es un destrozo lo que hay y no se pueden juntar unas cosas con otras porque son más contaminantes o menos contaminantes y aquí en la isla no es que tengamos una política de gestión de residuos óptima con lo cual eso es una cosa que nos va agravando y nos va saturando y que estas embarcaciones no se pueden dejar amarradas por ejemplo en el muelle de la restinga para que pasen la semana con todos esos residuos de combustible residuos de otro tipo porque puede llegar una mar a mar un temporal y también acabar hundiendo y esparciendo todo eso en el muelle de la restinga por eso hace falta un protocolo específico dentro del protocolo general de tratamiento de la inmigración para qué destino se da a estos artefactos a estas barcas a estos cayucos o pateras en las que vienen los inmigrantes es un problema bastante serio y como hay una enorme llegada de inmigrantes hay una enorme llegada de cayucos obviamente entonces claro hay que darle salida a esa situación pero Europa está mirando para otro lado en estos temas son cuestiones menores para ellos para ellos claro hay que vivirlo pregúntese a los pescadores de la restinga que tú citabas están negros porque tienen muy poco espacio para poder operar en el puerto hay hasta dificultades para poder salir por la bocana que es así y sobre todo lo que decíamos lo que decía Leopoldo esa necesidad de que se establezcan protocolos específicos por ejemplo para este proceso esta destrucción de embarcaciones pero lo cierto es que también la migración el fenómeno implica tantas vertientes y tantos protocolos que lo que toca es ponerse a trabajar en serio porque esto es un pequeño problema de lo que implica de la magnitud del problema exactamente es una pequeña muestra de un problema que es mucho más amplio y que lo primero y lo más importante es la vida de las personas que vienen por supuesto es que aquí lo que es el gobierno de Canarias que debería tanto el gobierno como la oposición como todas las organizaciones humanitarias todo el mundo que está trabajando a pie de calle con esta situación es ir incorporando las experiencias que se está viviendo aquí en Canarias para poder conseguir que nos den cobertura en ese sentido porque realmente aquí o sea eso es un pequeño detalle el tema de los residuos estamos hablando también por ejemplo que estaba viendo que están llegando una gran cantidad de niñas ha llegado en el último mes un mayor número de niñas que todo el año y estaban hablando una organización social que tienen cierta ansiedad ellas no quieren irse de los centros y no quieren cumplir los 18 años porque les va creando como una ansiedad y se están hablando de que quizás detrás de todo esto haya una trata de mujeres entonces estamos ya hablando de temas que se van uniendo a temas y donde hay personas detrás y todo esto hay que ir apuntándolo para ir pudiendo dar salida y resolución porque al fin y al cabo somos nosotros aquí los que estamos viviendo con esto tenemos que terminar nuestra tertulia de prensa con una triste noticia se confirma el fallecimiento de un migrante más en la isla del hierro de esas personas que llegaban este fin de semana hasta el muelle de la restinga en los últimos días ya son cinco las personas migrantes que han llegado a las costas del hierro y que han fallecido a causa de esa ruta canaria pues nos quedamos sin tiempo para más lamentando pues esta terrible cara que nos deja la migración la muerte de estas personas que vienen buscando una vida mejor Leopoldo, María gracias a los dos por habernos acompañado y nosotros que nos vamos unos minutos a publicidad para unos pequeños consejos pero enseguida más buenos días canarias les esperamos lo prometido es deuda ya estamos de vuelta en directo con todos ustedes aquí en buenos días canarias cuando el reloj marca las 9 y 39 de la mañana de este lunes 6 de noviembre continuamos repasando toda la crónica del día aquí en buenos días canarias un repaso que a partir de este punto ya sube mi compañera Marta Rodríguez Marta hoy con la vista puesta en Bruselas y también en Londres si atentos Antonio muy buenos días a si finalmente fructifican o no esas negociaciones entre partido socialista y Junts que hoy encaran una nueva reunión y también arranca en Londres una de las ferias turísticas más importantes del mundo allí estará presente como no podía ser de otra manera canarias Jessica redacción buenos días buenos días Marta buenos días canarias así es hoy todas las miradas están en Londres canarias se presenta como la única comunidad española que ha recuperado los datos prepandemia ha recuperado ese turismo británico el stand de canarias tiene unos 70 unos 770 metros cuadrados destacan los 16 grandes cubos aéreos con fotografías de las islas por este stand pasarán estos días más de 150 empresas y 250 profesionales de las islas hoy ha visitado buenos días canarias cristina valido diputada de coalición canaria en el congreso hemos hablado con ella sobre la posición que tiene su partido con respecto a la investidura de pedro sánchez asegura que continúa la negociación de su agenda destacó la inclusión de canarias en los presupuestos generales y la migración insiste en que le parece muy injusto que se premia a comunidades autónomas que no cumplieron y añade que no votarán nunca a favor de la amnistía nosotros estamos ahí para sacar los mejores acuerdos para canarias y eso implica negociar sentarse en la mesa y por tanto tendremos que valorar si el escenario para poder resolver los problemas de los canarios más oportuno para el día después insisto es el sí o es la abstención hoy pendientes también de la migración no han llegado cayucos a nuestras costas pero si estábamos pendientes del traslado de cayucos desde el muelle de la restinga en el hierro hasta el puerto de granadilla en tenerife este traslado se va a realizar en la jornada de ayer pero hubo una avería en la guardamar caliope el cabo de uno de los cayucos se enredó en la hélice de la guardamar hoy ya está operativa pero la mala mar impide el traslado de los cayucos hoy en buenos días canarias nos hemos preguntado qué pasa con estas embarcaciones con los cayucos hemos conocido el procedimiento que se pone en marcha para su apilamiento y posterior destrucción y antes de despedirme recordarles el número de teléfono al que nos pueden hacer llegar por whatsapp sus vídeos y fotos apunten el 679-77-3238 y esto es todo desde la redacción muchas gracias Jessica que tengas buen día igualmente buenos días y además de eso de todos esos temas que ha mencionado Jessica también vamos a estar muy pendientes del tiempo porque ha empezado a llover y desde la tarde de este domingo las zonas afectadas por el incendio de Tenerife se encuentran en alerta por lluvias ¿por qué? pues porque se pueden generar incidencias como por ejemplo desprendimientos o arrastre de material vamos a hablar de ello con la jefa de protección civil y emergencias del gobierno de Canarias Montserrat Román buenos días bienvenida bueno como han transcurrido estas primeras horas desde que ayer por la tarde aproximadamente empezó a llover bueno pues si hemos tenido registros significativos especialmente en La Palma como estaba previsto también ha habido bastantes acumulados en el norte de Tenerife precisamente en estas zonas que comentaban esos municipios que habían quedado afectados por el incendio y que había que prestar una especial atención y prevención y también en Gran Canaria hay también datos de acumulados pero sin mayor incidencia algunos desprendimientos puntuales ¿cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan por ejemplo las personas que viven en el entorno del incendio esos municipios que bueno afectados por el fuego del pasado 15 de agosto que todavía no sé si ahora con estas lluvias se habrá logrado ya extinguir hasta el momento estaba controlado ¿cuáles son los principales riesgos? bueno pues son en estas zonas en estos días previos el Cabildo ha estado haciendo unas acciones con los municipios preparatorias también en zonas que habían quedado ya afectadas por desprendimientos en la zona del canal de Aguamansa también entonces al tener ahora una situación un poco más inestable de afectación en el terreno hay situaciones que combinadas con estas lluvias que pueden ser intensas pues pueden dar algunas escorrentías o a lo mejor también arrastre de cenizas o de ramas materiales que hayan podido quedar todavía en la zona del incendio y también pues estos desprendimientos que siempre se acentúan con las lluvias y en zonas que son un poco más inestables por eso se ha preparado con los municipios pues este episodio que ha sido corto en este momento seguiremos trabajando para posibles futuras situaciones de lluvias que se nos puedan dar próximamente ¿Y cuáles son las precauciones que debe adoptar la ciudadanía ante estos posibles riesgos? Bien pues sobre todo antes de salir estos desplazamientos que tenemos que hacer pues informarnos pues de la meteorología un poco de las carreteras y sobre todo intentar circular por carreteras principales evitar estas carreteras que son más secundarias que puede haber algún pequeño desprendimiento o podemos tener pues algún percance puntual ha habido y también algún desprendimiento con alguna pequeña afectación a un vehículo pues principalmente circular por zonas por carreteras que sean principales y evitar pues el trasiego o la circulación tanto a pie como por carretera en estas zonas pues que puede haber pues riscos cercanos o algún sitio que podamos pues tener alguna caída de piedras por ejemplo Han sido unas 15.000 aproximadamente las hectáreas afectadas en ese fuego yo le preguntaba si se había podido ya extinguir me hacía con la cabeza que no ¿cuándo preven ustedes que pueda darse por extinguido ese fuego ya después de más de dos meses? Sí, bueno estamos pendientes de estas últimas valoraciones que nos están haciendo desde el cabildo de Tenerife de las primeras lluvias que hubo hace unos días que incluso después de 100 litros que hubo en la zona del incendio todavía había algunas zonas humeantes en la zona de pista de Aguilillas por ejemplo en estas zonas más del norte pues todavía a pesar de esa lluvia había zonas por este incendio de subsuelo que ya explicamos pues que todavía estaban todavía pues activas de alguna forma ahora vamos a esperar este episodio que hemos tenido además con afectación muy concreta en las zonas del incendio en Arafo en la zona más del norte también pues ha habido hoy ha habido pues bastante pues acumulación de lluvias y que vamos a ver ahora con el cabildo si después de este episodio podemos tener alguna novedad al respecto Es un incendio que no sé si pilló por sorpresa pero vamos lo que se dijo en todo momento era que nunca se había visto aquí en Tenerife desde hace muchísimo tiempo un incendio de esas características ¿qué fue lo más difícil? Bueno veníamos ya de un episodio de unos días anteriores de una alerta máxima de calor también de aire muy seco y unas condiciones pues ya muy complicadas el incendio pues se inicia en estas horas pues de de la noche ya casi las de las 12 aproximadamente donde la lo que es la incorporación de recursos de otras islas y de medios aéreos pues siempre tiene una una demora que bueno que de alguna forma pues dificulta el el ataque inicial y la organización inicial de los recursos de la zona ¿no? así que esa acumulación de sequía de que ya veníamos también en julio ya hemos tenido otro cuando tuvimos el incendio de La Palma con además pues una una metrología que fue complicada en cuanto a cambios de viento principalmente no tanto rachas muy muy fuertes no muy intensas sino cambios de de viento pues que que costó sobre todo en horas nocturnas incluso que que comprometió las actuaciones de algunos recursos de intervención y fue lo que lo que más lo comprometió ¿no? también su su duración obviamente en el tiempo ¿no? estas bueno días que íbamos teniendo pues situaciones desfavorables en cuanto a metrología principalmente y cambios de viento que bueno ya obligaron a estas evacuaciones preventivas hasta el incendio empezó el martes pues hasta el viernes a donde tuvimos estas evacuaciones sé que la investigación no les corresponde a ustedes pero desde el primer momento se creyó se consideró que había indicios para concluir que el incendio había sido intencionado ¿podemos decir afirmar algo así ya o todavía no es posible concluir que haya sido intencionado? sí bien es cierto que desde protección civil normalmente estas cuestiones nos quedan un poco al margen porque no nos da ni poco tiempo de pensar en estas situaciones es verdad que la respuesta es lo que más nos preocupa organizar el dispositivo asegurar que hay recursos suficientes que las personas evacuadas pues estén correctamente pero esta información la verdad que la seguimos al menos por mi parte con la información oficial que nos puedan llegar de este sentido de la Guardia Civil o las personas que estén al cargo de la investigación sí que es verdad que hemos tanto en el incendio de La Palma en julio pues sí que es verdad que han sido fue una situación pues de de negligencia de alguna forma es decir que sin intencionalidad pero sí por un descuido en situaciones que hay que ir pues insistiendo muchísimo en este caso en el de Tenerife pues habrá que acabar de saber si también va en esa línea o tiene otros matices además de esa alerta por lluvias también este fin de semana hemos tenido las islas alerta por mar y estado del mar una situación en la que a pesar de que a la ciudadanía se le advierte de la importancia de apartarse de esas zonas de no meterse en el mar de tener ciertas precauciones pues la cifra de ahogados sigue creciendo lo hizo de hecho entre el mes de enero y el de octubre un 22% con respecto al mismo periodo del año pasado ¿qué está pasando? ¿por qué no termina de llegar ese mensaje? Sí, ahora mismo estamos con la persona fallecida este fin de semana en Aria ayer hubo una persona en Órzola que adentró en el mar también unas situaciones muy complicadas y falleció ayer con lo que estamos en 59 personas fallecidas en lo que llevamos de año estábamos en estas fechas sobre 54-55 el año pasado es una cifra muy elevada y sí que bueno estamos viendo que hay algunas zonas que hay de riesgo que son playas zonas de baño que no tienen vigilancia que son playas de uso prohibido muchas veces en estas situaciones combinadas con mal estado del mar que todavía hay mucha gente que entra en el mar entonces tenemos que seguir insistiendo sobre todo en señalización física en estas playas que sabemos que son las de uso prohibido estamos también ahora ya desarrollando una app donde la población podrá ver la playa donde quiere ir cómo está ese día si es de uso prohibido si es peligrosa si tiene vigilancia a lo mejor con eso decidir oye pues a lo mejor esta playa que tiene bandera roja voy a ir a una que está más cerca y tiene bandera verde o tiene vigilancia esta es la línea en la que desde Protección Civil vamos a trabajar en ofrecer herramientas para que acompañadas de información para que la población pueda decidir a qué playas pues quiere ir y un poco insistir también en todos estos episodios que tenemos hay que seguir trabajando muchísimo más en información y también a lo mejor en señalización y balización de estas playas que son son peligrosas o de uso prohibido y que además van a comprometer mucho el rescate no va a ser mucho más complicado bueno pues insistir en cualquier caso en ese mensaje de precaución que ante una situación de alerta bueno pues igual hay que dejar pasar un par de días para meternos en el mar González Román jefa de Protección Civil de Emergencias gracias por habernos acompañado muchas gracias buenos días en la península la borrasca domingos mantiene al País Vasco y a Cantabria en alerta roja por fenómenos costeros peligro en la costa por lo que se recomienda a la población no acercarse a las zonas marítimas preocupa también el litoral gallego se encuentra en Abizonaranja precisamente allí en Pontevedra las fuertes precipitaciones han aumentado considerablemente el caudal del río Humia en Baleares se ha cerrado el acceso a algunas playas debido al fuerte viento que ha causado daños materiales sobre todo en la costa sur de las islas siempre vengo si puedo nos paseamos con prudencia porque bueno es un poquito peligroso pero vamos me encanta venir a pasear por aquí es muy bonito la gente viene a verlo y está bien es peligroso está bien verlo desde la barrera pero ahí es bastante peligroso sí sí en la comunidad valenciana ha quedado estabilizado el incendio declarado en el municipio de Montichelvo el pasado jueves como consecuencia del temporal de viento que azotó esa comunidad después de intensos trabajos de extinción en el fuego que durante varios días estuvo descontrolado se ha logrado como decimos su estabilización después de que las llamas arrasaran unas 2.500 hectáreas en un perímetro de 60 kilómetros han provocado además el desalojo de 850 vecinos y el confinamiento de otras 6.000 personas la policía nacional ha desarticulado una organización que estafaba a personas de edad avanzada en situación de vulnerabilidad en la operación fueron detenidos 45 miembros de esa red que se hacían pasar por trabajadores de la administración llegando incluso a disponer de placas acreditativas falsas para ganarse la confianza de las víctimas en total la cantidad estafada asciende a más de 300.000 euros según ha informado la policía nacional de vuelta en canarias los taxis de tel de ingenio no pueden hacer frente a la demanda en el aeropuerto de gran canaria sobre todo cuando hablamos de horas punta así lo denuncian los taxistas de otros municipios que solo pueden hacer 20 transfer al mes este sábado en las paradas de los aeropuertos de gran canaria y tenerife sur hubo colas kilométricas esta es la imagen que encontrábamos ayer domingo en el parking de taxis del aeropuerto de gran canaria una flota de unos 70 vehículos y todo dentro de la normalidad pero la imagen del sábado fue muy diferente los viajeros que llegaban al aeropuerto se enfrentaron a colas kilométricas durante horas todo para poder acceder a un taxi una situación que se repite en otros aeropuertos de las islas como lo ocurrido este sábado en el aeropuerto de tenerife sur los usuarios denuncian que esto se está convirtiendo en algo habitual sobre todo los fines de semana y no consideran que existan los vehículos suficientes los taxistas de Tel de Ingenio no cuentan con límites de recogidas y defienden que estas colas se deben a que solo existen cuatro puntos de recogida en el aeropuerto un usuario puede salir y coge la cola un tiempo determinado media hora es posible cuando hay demasiada afluencia pero porque tenemos cuatro puntos de carga y todo se ralentiza depende del cliente que venga maletas personas más mayores que se puede tardar un poco más el sitio que tenemos es este y claro para cuatro vehículos se va a ralentizar la carga otra parte del sector advierte de que con la flota de taxis de estos municipios no es suficiente y piden al cabildo de Gran Canaria que quiten la limitación puesta a 20 recogidas para los taxis del resto de la isla desde la institución confirman que estudiarán la situación un apunte de salud vean España es uno de los países en los que más antibióticos se consumen una tendencia que provoca la aparición de infecciones causadas por bacterias que son resistentes a esos medicamentos se calcula que como consecuencia de ello mueren en nuestro país alrededor de 4.000 personas cada año la resistencia antimicrobiana es una de las mayores amenazas de la salud por la aparición y propagación de infecciones causadas por bacterias resistentes al tratamiento con antibióticos la muerte por resistencias antibióticas en España son mayores en número que los accidentes de tráfico que esa es una cifra también llamativa un consumo récord que en nuestro país se debe al uso inapropiado e indiscriminado de estos medicamentos vamos a perder una herramienta fundamental que durante muchos años nos ha salvado de problemas de salud y de muertes a través de un plan nacional que comenzó hace nueve años se ha logrado bajar el consumo un 13% en personas y casi un 70% en animales me parece un esfuerzo bárbaro haber conseguido sacar este plan y luego a nivel personal mi opinión es un buen plan España ha pasado de las primeras posiciones a ser actualmente el séptimo país con mayor reducción de consumo de antibióticos a nivel europeo miramos al exterior porque hoy comienza en el Reino Unido la World Travel Market de Londres una de las ferias de turismo más importantes del mundo allí acude Canarias sabiendo que el turista británico sigue siendo uno de sus principales clientes de hecho supone el 35% del total desde Londres nos informa sobre este asunto Covadonga Cambior hoy se inaugura la World Trade Market de Londres la feria de turismo más importante de Europa y una de las más grandes del mundo que cuenta con 1500 expositores y se espera una asistencia de más de 35.000 personas la presencia española es enorme y sobre todo la de las Islas Canarias hay que tener en cuenta que las Islas son la comunidad autónoma que más turistas británicos ha recibido desde el año 2019 hasta Londres se han desplazado 250 personalidades de las Islas Canarias a las 10 y cuarto se espera que el presidente de las Islas Canarias Fernando Clavijo junto con la consejera de turismo y empleo Jessica de León hagan su aparición harán un recorrido por aquí por el stand de 770 metros cuadrados que representa a 150 instituciones y empresas de las Islas Canarias hay que tener en cuenta que el mercado británico compone el primer sector turístico de las Islas Canarias superando desde este verano al mercado alemán y a los países nórdicos muchas gracias Cobadonga estaremos muy atentos a lo largo de los próximos días de esta cita de esta importante cita en Londres vamos con más cosas fíjense en el mes de mayo una sentencia pionera determinó que la decisión entre parto natural o cesárea debe ser de la madre y no del médico fue un caso con una gran repercusión a nivel nacional sobre todo porque consideró que alargar ese parto no estaba justificado y que fue violencia obstétrica ahora un documental define en qué consiste este tipo de violencia que sufren muchas mujeres a la hora de dar a luz pero no solo en ese momento vamos a hablar con Claudia Reis que ya es directora del documental Parir buenos días Claudia hola buenos días ¿cómo definirías esto de violencia obstétrica? ¿qué es exactamente? bueno la violencia obstétrica es un maltrato hacia la mujer durante el embarazo parto y puerperio entonces esto se traduce en muchísimas ocasiones y te diría casi en la mayoría de ellas en una falta de información y falta de acompañamiento a la mujer es una falta de respeto a sus tiempos a su cuerpo porque no se consulta no se consensúan las decisiones y muchas de ellas describen su parto como traumático y un proceso en el que en ningún momento tenían el control es un proceso que se supone que es nuestro que como bien se pusieron de nombre la asociación que reivindica nuestros derechos en este momento que es el parto es nuestro entonces es no dejar a la mujer vivir ese proceso y se sienten muchas de ellas describen que se sienten o trozos de carne o que es un proceso prácticamente como de fabricación que entras y te empiezan a hacer cosas hasta que te sacan el bebé y tú no puedes no tienes ningún control y eso produce luego unas secuelas a veces físicas y a veces emocionales y a veces de las dos para darle forma a este documental tú te pones en contacto o ellas contigo con alrededor de un centenar de mujeres algo más de un centenar cuéntame algún caso que ellas te hayan relatado qué situaciones porque puede que las personas que nos estén viendo pues no terminen de entender bien a lo que nos estamos refiriendo Claudia bueno en el documental como bien cuentas hemos contactado con muchas mujeres hicimos un llamamiento en Instagram y a través de él nos llegaron 150 mujeres que querían compartir su testimonio pero luego hemos estado trabajando también con Francisca Fernández que es una abogada especializada en violencia obstétrica y ella es la que ha llevado cuatro casos a Naciones Unidas al comité CEDAO y ha dictaminado este comité que es el comité para la eliminación de toda discriminación contra la mujer de Naciones Unidas ha dictaminado que hay tres casos en los que bueno ha condenado a España por tres casos de violencia obstétrica entonces nosotras por ejemplo entrevistamos a Naya Alcorta que es una de estas mujeres que presentó su caso a Naciones Unidas y se condenó a España por él ella por ejemplo lo que le ocurrió es que le indujeron el parto sin esperar al protocolo que el mismo hospital decía que esto es algo también bastante común según qué hospital el protocolo varía algo que no se acaba de entender porque se supone que existe una evidencia científica en la que basarse y a partir de ahí empezaron como una cadena de intervenciones en las que nadie le preguntaba nadie le decía nada nadie le miraba ella preguntaba qué estaba ocurriendo y no se le contestaba esto acabó en una cesárea y ella lo vivió de una manera muy muy traumática porque en ningún momento le explicaron nada entonces creo que ese es el punto más importante de la violencia obstétrica que es no entender que estás tratando con una persona que las intervenciones pueden ser necesarias pero que tienes que explicárselo porque esa persona es la que está pasando por ese proceso tú en esencia quieres que cale la idea de que el parto es un proceso biológico y por tanto la madre pues no es una enferma sino una persona que está atravesando por ese proceso que está viviendo ese proceso pero yo tengo la sensación de que para que esa idea termine de calar es necesario no solo cambiar aspectos en el sistema sanitario sino también en gran parte de la sociedad no sé si estás de acuerdo sí por supuesto creo que nosotros cuando empezamos a hacer el documental lo primero que hicimos fue grabar partos en un hospital de la plana en el hospital de la plana que es un hospital cerca de donde vivimos en Valencia que son referencia en parto respetado esto significa que es todo lo contrario de la violencia obstétrica que es que se respetan los tiempos y se acompaña a la mujer en este proceso si luego se tienen que intervenir se interviene por eso se está en un hospital pero incluso en este en este sistema que está dentro del hospital se intenta reivindicar un un modelo de atención incluso diferenciado del hospital que sería un centro de nacimientos que sería como el modelo ideal en el que atender a las mujeres puesto que están comunicados con el hospital por si hay alguna complicación pero se acompaña desde esa fisiología desde el punto de partida de que no hay que intervenir y si luego se necesita se interviene y yo creo que nosotros por ejemplo cuando llegamos y empezamos a grabar partos habían millones de cosas que nos sorprendían porque bueno yo no no he parido no soy madre y mi compañero tampoco en ese momento su mujer no había parido porque estaba embarazada que también era gracioso y y veíamos que por ejemplo pues una mujer tumbada no llevaba bien las contracciones algo que en el imaginario común tenemos a la mujer en el potro rompe aguas llega al potro le empujan le hacen cosas y al final pare ¿no? y ver que eso no tenía por qué ser así sino que si ibas acompañando y respetando a la mujer sus tiempos y podía ir bien ¿no? o sea luego también hemos grabado casos de mujeres que que ha acabado en cesárea que se ha complicado y no ha sido el parto que ella deseaba no ha sido un parto natural ha sido un parto intervenido pero ella lo ha vivido de una manera diferente ¿no? claro que esto también es una cuestión subjetiva de un poco la sensación de cada una del umbral de cada una pero sí que es cierto que es una un mal parto por ejemplo una mala experiencia no solo condiciona a la madre sino también a todo el núcleo familiar llega puede llegar incluso a determinar si se quiere tener un segundo un tercer bebé o no sí y por ejemplo uno de los temas que parece algo que que es muy sencillo y que parece o sea bueno mucha gente igual piensa que lo habíamos superado pero eso de que cuando pare se lleven al bebé y le empiecen a hacer cosas y pruebas y luego ya te lo den vestido y limpio se ha demostrado por evidencia científica que no es la mejor opción ¿no? que la mejor opción es que el bebé conforme nazca se le ponga encima de la madre y se haga el piel con piel que es una práctica que además fomenta bueno ayuda a que se inicie la lactancia y que tiene muchísimos beneficios para el bebé y para la madre incluso para establecer ese vínculo ¿no? conforme conforme nace ese primer reconocimiento entonces es por poner un ejemplo ¿no? de que estas prácticas que es algo que yo creo que cualquier persona diría es obvio sean a lo largo del tiempo por una cuestión también entiendo que de seguridad ante todo pero igual hemos llevado los tecnicismos o la parte más médica al extremo ¿no? y tenemos que recuperar un poco esa humanización del proceso de parto En este tema del que estamos hablando ¿tienes sensación de que hemos andado más o todavía es un camino más largo el que nos queda por recorrer? Efectivamente se ha recorrido muchísimo desde hace 30 años ahora en 2007 por ejemplo se redactó la estrategia de atención al parto normal en el que ya se hablaban de muchas prácticas obsoletas y se ha ido mejorando en índices teniendo este marco de referencia pero seguimos viendo que en muchísimos hospitales los índices que tienen de cesáreas y de episiotomías que es el corte que se hace para ampliar el canal de parto son demasiado altos o sea es algo que no se debería hacer de manera rutinaria y que en algunos hospitales se sigue haciendo yo creo que el problema principal o uno de los paradigmas que ocurren en los hospitales es lo que comentaba anteriormente que no existen unas guías comunes no existen unos protocolos sino que cada hospital es diferente y que depende un poco del equipo profesional o incluso de la profesional que te atienda o el profesional que te atienda en el momento en el que tú llegues va a ser mejor o peor tu atención al parto y eso no debería ser así hay muchas mujeres que relatan que llegan una matrona la atiende y es maravillosa pero luego hay un cambio de turno y de repente el parto se complica y todo empieza a ir mal porque reciben una atención incluso de frases a veces denigrantes para las mujeres frases que son aquí no se viene a chillar sin dejar a la mujer expresarse entonces hay veces que el sistema llega hasta niveles de una violencia hacia las mujeres muy muy fuerte Bueno pues esperemos que este documental Parir sirva para reflexionar y para darnos cuenta de que ese tiene que ser un proceso más humano en el que la mujer también por supuesto tiene algo que decir y sin dejar de lado que cuando el parto se complica evidentemente tienen que intervenir los profesionales médicos Claudia Reix gracias por habernos acompañado esta mañana Gracias a vosotros Gracias Durante el fin de semana las islas han estado en aviso amarillo por fenómenos costeros lo hemos estado contando con la directora de protección civil y precisamente el fuerte oleaje de forma reiterada ha causado daños importantes en el paseo marítimo de los Tarajales en Tenerife hay previstas unas obras para esa zona que es una de las más transitadas del sur María buenos días Buenos días Marta buenos días Canarias si estamos en ese paseo de los Tarajales como dices uno de los más transitados del sur de la isla y es que por este paseo se va hasta el puerto donde los cristianos si queremos coger el barco para ir a otra isla pues tenemos que ir por este paseo de los Tarajales es una de las opciones y como también decías pues ese fuerte oleaje no tanto este fin de semana que no ha afectado mucho aquí en el sur de la isla de hecho vemos cómo está el mar a esta hora de la mañana mar en calma también hemos podido ver a las navieras que han estado entrando y saliendo de este puerto de los cristianos a esta hora de la mañana por tanto también bañistas en la playa pero lo importante hoy es que comienzan estas obras en este paseo y podemos ver el motivo Marta y es este muro de contención como el mar y ese fuerte oleaje de forma reiterada ha causado estos daños que se acumulan ya pues desde hace meses incluso años esta imagen y que por fin van a empezar a cambiar pues a partir de hoy vamos a hablar con Clary Pérez que es la concejala de obras públicas del ayuntamiento de Arona buenos días Clary buenos días María que tal comienzan estas obras tan deseadas porque se trata pues de una zona turística por donde vemos ya a esta hora de la mañana muchas personas paseando pero también usuarios de este hotel que tenemos aquí en este paseo correcto María te hago una corrección soy concejala de medio ambiente pues sí como bien dices es un deterioro que venimos sufriendo hace ya casi tres años pero afortunadamente ya se ha adjudicado en la ejecución de las obras que consisten básicamente en la destrucción de bueno en terminar de demoler este muro de contención y la construcción posterior de uno de unos 50 metros de hormigón a dos caras y bueno y le vamos a dar un aspecto nuevo a este tramo en concreto como igualmente también vamos a colocar una barandilla en torno a los 600 metros con su pasamano respectivo de acero inoxidable que también cubrirá lo que son los accesos a la playa a través de las escaleras como bien puedes ver deficiencias en materia de seguridad en este momento por eso se ha decidido poner esas vallas y prohibido el baño en esta zona correcto como igualmente cuando comiencen las obras pues se va a cortar el paseo porque como bien dices tiene un plazo de ejecución de aproximadamente unos tres meses tenemos que jugar con el hecho de que las obras se van a ejecutar desde dentro de la playa por lo tanto estamos a expensas de las mareas entonces hablamos de que a lo mejor durante el día solo se va a poder trabajar durante tres o cuatro horas entonces eso hace un poco que se condicione el plazo de ejecución pero creemos que en torno a los dos o tres meses estará finalizada esa imagen que va a cambiar el paseo ya podemos ver también como se han hecho otras obras y es que muy cerca pues tenemos ya la imagen de lo que veríamos en los próximos meses tres meses de ejecución y aquí podemos ver pues cómo va a quedar con esa barandilla y también esas escaleras que esta obra se realizó ya hace dos años aproximadamente sí en el 18 creo que fue pues desde 2018 y quedaría pues esta imagen ¿no? sí más o menos tal y como ves con su muro de hormigón con esta barandilla en concreto a lo mejor no sino con otra más nueva pero sí efectivamente y de lo que se trata básicamente es de velar por la seguridad de todas las personas que transitan por este paseo ya sean visitantes o turistas importante también esa delimitación del mar porque está justo dentro o sea son muros de contención esa fuerza de las olas intentar que no se vuelva a dañar pero esto es imposible de prever pues claro con el paso del tiempo se va deteriorando el material del que está hecho el muro y bueno y es la condición de tener la playa tan cerca ¿no? de este muro de contención pero bueno lo importante es eso que vamos a darle un nuevo aspecto a este paseo que ya lo merece y bueno y estamos trabajando muy duro también para mejorar todos los paseos de nuestro litoral aronero porque como el de las galletas que recientemente también sufrió unos desperfectos y ya estamos trabajando de la mano de costas para poder también hacer esa obra de emergencia y también aparte de eso pues estamos trabajando para apostar por un nuevo paseo en la zona de las vistas como en el palmar o sea cuatro años por delante para mejorar en todo lo posible nuestro litoral aronero pues muchas gracias Clary Pérez concejala de medio ambiente y de obras públicas también ¿no? obras públicas no, medio ambiente sostenibilidad y servicios públicos pues muchas gracias por atendernos a ti María buenos días Canarias bueno Marta pues ya conocemos cómo se van a desarrollar esas obras en este paseo de los Tarajales en el sur de la isla en concreto en los cristianos unas obras necesarias para este paseo sobre todo para contener ese fuerte oleaje que como vemos deja esa imagen de deterioro pero que en los próximos meses va a cambiar y el paseo de los Tarajales volverá a tener pues una buena imagen para todos los usuarios y también turistas que transitan por esta zona pues muchas gracias María por enseñarnoslo buenos días buenos días y nosotros que nos vamos un instante a publicidad pero a la vuelta vamos a hablar de cómo erradicar la violencia de género porque ese es un reto al que se enfrenta cualquier sociedad democrática Radio Televisión Canaria en su vocación de servicio público inicia la campaña con motivo del 25 de noviembre Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer este año centramos la mirada en la población más joven enseguida les damos más detalles y les vamos a enseñar el trabajo de Borja Martínez que elabora artículos de menaje y decoración mediante novedosas técnicas como el Liechtenberg originales piezas que pueden ser una propuesta diferente para la próxima Navidad no se vayan Son las 10 y 21 de la mañana de este lunes 6 de noviembre y hoy hay una importante reunión en Madrid de las comunidades autónomas con el Ministerio de Igualdad para tratar de impulsar un sistema Biogen de protección a las víctimas de violencia machista pero a nivel europeo uno de los objetivos es compartir datos de antecedentes penales en casos de estancias y también visados de larga duración En lo que llevamos de años 51 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas un total de 1.236 víctimas de violencia de género desde el 2003 Ni una menos El Ministerio de Igualdad pretende reforzar medidas de protección y prevención a las víctimas a nivel europeo para ello plantearé hasta el lunes en una reunión con las comunidades autónomas el sistema Biogen Este plan incluye una serie de propuestas la primera que se permita compartir datos de episodios de violencia contra las mujeres en especial antecedentes penales para pisados de turismo también que se promueva la difusión del servicio telefónico de atención y protección a las víctimas y en materia de formación se pretende instruir en violencia de género atención primaria y salud mental así como al turno de oficio de abogacía de derecho de familia y al personal de los juzgados además entre otros puntos de la reunión también se prevé ampliar el plazo acordado para la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual que por ahora solo se encuentran en Cantabria Madrid y Asturias se acerca el 25 de noviembre día para la eliminación de la violencia de género y en Televisión Canaria como cada año ya estamos inmersos en plena campaña de concienciación por eso esta semana abrimos nuestra sección de igualdad de manera excepcional en lunes para hablarles de esa campaña que acaban de ver que este año además está dirigida especialmente a la población más joven ¿Qué tal Marta? Buenos días obviamente nos preocupa desde hace meses porque además los datos avalan ya veníamos dando unas pinceladas estas semanas previas con la emisión del documental Generación Porno y queremos con esta campaña que vamos a conocer hoy seguir ahondando en esa preocupación y en hacer la labor de servicio público también con la juventud para eso nos acompaña nuestro compañero Sergio Braddie que es que además realizador de la casa uno de los compañeros que son varios en representación de ellos está hoy Sergio para hablarnos de esta campaña importante Sergio lo primero los datos que avalan venimos hablando Marta de los seis primeros meses de este año se ha incrementado un 25% el número de llamadas de menores al 112 en Canarias para denunciar violencia de género al mismo tiempo estamos hablando además de una generación que está adelantando muchísimo más el consumo de pornografía a edades ya desde los ocho años y no muchas veces porque quieran que es un detalle importante sino porque la propia industria crea algoritmos que le llegue hace que le llegue efectivamente una pornografía que además es cada vez más violenta y que se está convirtiendo en su escuela lo veíamos estos días en esa serie documental en Generación Porno ante la falta de educación sexual los chicos y chicas acuden al porno y al final acaban tanto ellos como ellas repitiendo esos patrones de conducta que no son normales y en otro caso también tenemos cada vez más falta de educación sexual un negacionismo muy importante entre los chicos jóvenes que no consideran han normalizado la violencia de género y todo eso ha llevado a una coctelera que nosotros hemos convertido en este caso el equipo en un globo que nos puede explotar en la cara si no actuamos a tiempo Sergio efectivamente el eslogan que no te explote es realmente el símil a lo que suele suceder en los mensajes de Whatsapp en los grupos de Whatsapp entre jóvenes que empiezan a intercambiar pues mensajes fotografías comprometidas y demás y el símil es que ese propio mensaje se va llenando hasta el punto que puede explotar entonces una vez que explote ya no hay marcha atrás o sea es preferible siempre intentar cortar esa cadena de comunicación de los mensajes y fotos y la verdad que lo que estábamos hablando en varias ocasiones con Noe que hemos visto que los jóvenes en cierta manera pues están en un sentido que tienen la facilidad de comunicarse con las redes sociales y con los grupos de Whatsapp en un contenido que a veces nos sorprende muchísimo bueno estábamos viendo esos mensajes en la campaña que nos sorprenden pero nos sorprenden por el contenido pero no porque no sean ajenos o sea más de una vez hemos visto mensajes así voy a salir de cacería decía uno de los ficticios jóvenes en este caso pero eso que es una campaña también ocurre en la realidad también lo vemos y además que hemos rebajado un poquito el nivel de esos mensajes porque lógicamente es una campaña para televisión que no puede utilizar un lenguaje eso es son mucho más eso es en ese caso los mensajes que utilicen chicos y chicas y luego que se introducen muchos más contenidos como esa presión por la recepción de fotos de carácter íntimo los mensajes presionando permanentemente el control la dominación todo eso que se produce en redes sociales son algunos de los mensajes que vemos en ese globo que se va hinchando el dónde estás por qué no me contestas mándame la ubicación las chicas lo están normalizando y es un tema preocupante que se está convirtiendo en un germen a fin de cuentas de la violencia del control la posesión que ejercen desde edades tempranas y una cosa importante hemos contado para esta campaña por primera vez tiene un contenido específico para redes sociales y es un contenido que tenemos que agradecer al instituto de formación profesional el centro integrado de formación profesional César Manrique que estamos viendo también hemos rodado con alumnado nuestras campañas todas utilizan personas anónimas en este caso hemos contado Sergio con este alumnado que también nos sorprendía el día del rodaje sí la verdad que ha sido una experiencia enormemente gratificante para todos porque hemos visto que hemos involucrado no solamente en la parte técnica que nos han ayudado sino luego incluso en el momento por ejemplo de los propios alumnos ser parte de la propia campaña nos sorprendió muchísimo las conversaciones que tuvimos con ellos yo creo que para todos ha sido como un momento de aprender incluso o sea de aprender situaciones que nos hemos sorprendido muchísimo nos sorprende que por ejemplo los jóvenes hoy en día su consumo pues la televisión sí que la deriva mucho más hacia un sector minoritario más residual exactamente y sobre todo redes sociales se comunican a través de ella y nos sorprendió gratamente o sea desde aquí agradecer también a Demetrio el profesor del Instituto César Manrique por la colaboración al equipo de dirección y también a los propios alumnos que su implicación fue magnífica tuvimos también apoyo de las indias que han colaborado a través de Arantxa Pérez nuestra responsable de producción en maquillaje peluquería estilismo que hicieron también los primeros pinitos en ese rodaje y con ellos lo que se ha hecho son unas piezas de mensajes con estos globos que hemos aprovechado para la campaña que van a ir exclusivamente para redes sociales fundamentalmente TikTok e Instagram porque claro nosotros que estamos habituados nos manejamos con Twitter y Facebook pero la gente adolescente se nos escapa entonces estos mensajes van a ir a esas redes sociales mensajes donde los propios los chicos y chicas hablan de cuando les han llegado los primeros mensajes con contenido que consideran inapropiado las edades las edades a las que tuvieron su primer móvil como ellos mismos quieren hacer de referentes para otros chicos jóvenes por ejemplo en el caso de compartir contenido íntimo a lo mejor de alguna chica que ellos mismos se quieren corregir y convertirse en referentes lo que les iba a preguntar por la experiencia que tuvieron durante ese rodaje que hablaban con ellos con ellas que les decían ellos son capaces de frenar esa cadena de mensajes están ya en ese nivel de concienciación de decir no es que aquí lo que nosotros digamos también es muy importante a la hora de decir no me interesa si pasaba con alguno de los chicos con Raúl con Alejandro con varios de ellos hacían eso de corrección nos sorprendían como eran capaces de hablar abiertamente delante de sus propios compañeros de experiencias propias y que como cortaban y ponían freno a esa situación y la verdad que vamos un testimonio de primera mano que nos pareció impresionante y que bueno aparte da un poquito de esperanza a esa hora de muchos chicos y chicas que digamos se gobiernan solos que a lo mejor no tienen esa figura que les guía un poco porque también hay que hablar de que hay una brecha digital al final muchas familias los que son padres más jóvenes no tanto pero los padres que ya tienen cierta edad tienen también una brecha digital con la gente más pequeña entonces bueno se unen varias brechas Sergio el equipo tú eres la cara visible de este equipo hoy aquí con nosotros y eso que les cuesta salir mucho quienes han participado porque hay que mencionar a los compañeros bueno lo primero agradecer enormemente el trabajo del departamento de autopromos de esta casa al frente de Pedro Regalado y también con la colaboración de Carlos Castilla en el diseño de lo que es el spot de la recreación en 3D del globo fue una idea la verdad que al principio nos cogió como un poco sorprendidos un globo sí pero cómo extrapolamos un globo y esos mensajes que los jóvenes intercambian con las redes sociales pues bueno al final la idea la verdad que surgió y fue magnífica pues un globo que es el símil de las redes sociales que se van llenando con todos esos mensajes y todo ese intercambio de fotos que hacen ellos y con utilizando lo que es la propia iconografía de Whatsapp con emoticonos incluso acortar un poco lo que eran las palabras o sea el contexto de los jóvenes que utilizan hoy su propia comunicación y ese globo evidentemente hecho entre T pues se va inflando con todos esos mensajes hasta que explota la verdad que ha sido un resultado el resultado está ahí lo pueden ver ha sido la verdad que bastante bonito no y es 6 de noviembre puede que a muchos les pille lejos esto del 25 de noviembre pero bueno el compromiso de Televisión Canadia de Radio Televisión Canaria está ahí desde el principio queremos dedicar prácticamente todo el mes a esto ¿cómo se va a desarrollar la campaña? pues mira a partir de hoy damos pistoletazo de salida y empezamos a emitir esta campaña se va a notar un incremento además de los contenidos vinculados porque ya los informativos y los programas de producción tanto propia como externa van a incrementar también los contenidos vinculados a la violencia de género y también en la radio se va a hacer un esfuerzo especial este año en Canarias Radio en lugar de una cuña de la adaptación del spot a la radio lo que hemos hecho son píldoras informativas también con ese lenguaje y un poco que intenta llamar la atención titulares por ejemplo del 87% de la Fundación Anar de niñas denunciando menores en riesgo de violencia de género detalles como la edad de inicio de consumo de pornografía los algoritmos es un tema que se nos escapa y que está ahí cómo la industria se está metiendo para que por ejemplo Google tuviera que eliminar el otro día de sus búsquedas la palabra por ejemplo lesbiana te llevaba directamente cuando hacías una búsqueda a pornografía con lo cual hay todo un mecanismo detrás por parte del sistema tanto prostitucional como las redes sociales como OnlyFans como Instagram que están siendo utilizadas por las mafias que trafican también y que explotan un prostituyendo a mujeres para captar con esas fotos sexualizadas todo eso es un cóctel que hemos convertido también en píldoras que van a salir empiezan a salir también desde hoy en Canarias Radio y esa reflexión también de que es probable o es necesario ya no probable es necesario regular sobre esta cuestión para evitar que a los niños pequeños sobre todo a los más pequeños pues les lleguen esos mensajes de violencia de porno y bueno contenidos que no tienen que estar viendo por supuesto en esa edad y sobre todo Marta el eslogan el que no te explote por el hecho de que no queramos verlo no existe no deja de existir con lo cual cuanto antes le prestemos atención mejor bueno pues no es Sergio gracias por habernos acompañado esta mañana muchas gracias Marta gracias desde Lanzarote nos llega a una última hora la policía nacional ha desarticulado una organización criminal que distribuía y vendía drogas se ha arrestado a nueve personas se realizaron siete registros en Arreciferia y Villa de Teguise y se incautaron casi 30 kilos de cocaína y 40 de hachís entre otras sustancias también 200 mil euros en efectivo el líder suministraba a sus colaboradores en su casa esas sustancias y estos salían con la droga en bolsos y mochilas para venderla por toda la isla más cosas la producción audiovisual ha cogido fuerza en los últimos años en el archipiélago tanto que en 2022 se realizaron en Canarias casi 50 producciones animadas muchas de ellas vistas en más de 100 países es un sector en auge que cada vez demanda más trabajadores cualificados en Gran Canaria está Estefanía de Blasio se encuentra en la productora Amuse Entertainment Estefi buenos días buenos días Marta buenos días Canarias creada en 2018 empezaron solo siendo dos y a día de hoy ya son 70 trabajadores como puede ver nos hemos colado aquí en la parte de animación de modelaje y vamos a conocer un poquito más de este estudio que no para de trabajar pero nos lo va a contar está con nosotros Elena Catalán que ya es directora del estudio muy buenos días hola buenos días y bienvenidos gracias por venir a visitarnos como bien dices este es nuestro centro de producción el estudio que tenemos aquí en Gran Canaria aunque también tenemos a bastante gente teletrabajando desde otras islas o otras partes del mundo y nada desde aquí hacemos dibujos animados producción totalmente en Canarias y para todo el resto del mundo además yo decía 70 trabajadores pero hay que resaltar que tiene una plantilla paritaria pues sí la verdad estamos orgullosos de decir que más o menos el equipo se compone 50% mujeres y hombres y en todos los lados desde el equipo de producción hasta el equipo directivo y la media de edad jovencitos así que buscan profesionales continuamente sí la verdad es que en esta industria generalmente se trabaja con gente muy joven nuestra media de edad son 29-30 años y bueno muchos de los que hoy trabajan con nosotros llevan 5 años con nosotros entraron como becarios en prácticas y actualmente pues siguen trabajando en nuestras producciones y además muchos de ellos canarios porque estamos hablando de que es un sector en auge que tiene mucha demanda ¿verdad? de profesionales efectivamente así es cuando abrimos hace 5 años la empresa nos costaba encontrar talento canario a día de hoy decimos con orgullo que ya el 42% de nuestra plantilla son canarios hemos ayudado junto con bueno con la ayuda de las PECA a formar talento aquí y empiezan a trabajar con nosotros y ya que siguen bueno Elena cuéntanos porque aquí hay mucho trabajo solamente en el último año han hecho más de 33 series de animación bueno no en realidad hemos trabajado en 33 proyectos de animación en los 5 últimos años actualmente seguimos produciendo títulos como Incredi Tales Miliki o Sharks pero lo que dices distribuimos en 300 plataformas OTT y bueno llegamos a todo el mundo doblamos en más de 20 idiomas y bueno la verdad es que nuestro contenido llega a cualquier parte una de las series más famosas que tengo que decir que yo conozco mucho es Shark Academy sí exactamente fue la primera serie que se creó y se concibió desde aquí desde el guión hasta el final y decimos con orgullo que a día de hoy es una serie que está triunfando está funcionando muy bien en plataformas digitales y en YouTube donde este último mes hemos conseguido más de 144 millones de views y más de 273 mil nuevos suscriptores pues seguramente gran parte de ellos viene de mi parte muchísimas gracias Elena por habernos atendido y no queremos dejar de preguntar pues a algunos de los profesionales que están aquí pues canarios para que nos cuente de este sector en auge y tenemos pues el caso de Chevy que nos va a contar buenos días cuéntanos tu historia porque ¿qué estudiaste? ¿cómo has terminado aquí? yo estudié en la Escuela de Arte de San Cristóbal hice un ciclo de formación profesional que era de animación 2D y 3D durante dos años y nada allí nos enseñaron las nociones básicas o generales de la animación 2D y 3D y yo de hecho llegué pensando estudiar dedicarme al 2D pero luego me di cuenta de lo que me gustaba era el 3D y después de hacer esos dos años vine aquí estuve haciendo las prácticas y justo nada más terminé las prácticas pues empecé a trabajar tuve esa suerte bueno realmente te iba a decir afortunado y bueno estás viendo cada vez más trabajo más demanda de profesionales en el sector de la animación ¿verdad? sí cuando yo llegué aquí éramos más o menos unas 20 personas y creo que ahora pues esta empresa ha crecido hasta llegar probablemente no sé si 70 o más o más personas así que y sé que hay que han ido llegando nuevas empresas aquí a a las islas así que seguramente sea un buen momento para estudiar esto y dedicarte si es lo que te gusta claro pues estupendo que en eso nos quedamos y te dejamos trabajar pues como ves Marta una empresa un estudio que está desde hace 5 años prácticamente en expansión no dejaron de trabajar ni durante la pandemia y como ves con grandes éxitos de dibujos en la tele que muchos conocemos muchos que hemos visto aquí en Televisión Canaria también gracias a Estefi y que siga creciendo el sector sí muy buenos días Marta y comienza la semana del vino mal vacía en Lanzarote son unos días repletos de actividades y talleres que van a rendir homenaje al sector y tratarán de acercar los caldos de la isla a diversos públicos tiene más detalles Sara Duarte buenos días buenos días canarias así es empieza hoy esta semana mal vacía de Lanzarote y culminará este domingo una semana como comentas repleta de talleres y actividades a talleres y actividades de disciplinas muy distintas porque esta semana mal vacía es para los amantes de la vinicultura pero tampoco para todo el mundo porque a quien no le gusta el vino puede probar este vino de otra forma está con nosotros Nereida consejera del consejo secretaria del consejo regulador vino de Lanzarote denominación de origen Nereida cuéntanos cómo será esta semana mal vacía que ya celebra su novena edición hola pues muy buenos días bueno esta semana mal vacía va a ser una semana pues bastante dinámica como bien decía en la presentación lo que pretendemos es llegar a distintos públicos a través de distintas disciplinas pues a través de la pintura a través del cómic a través de la gastronomía que a todos tanto nos gusta el senderismo pues bueno al final lo que queremos es que a todas esas personas que les guste el vino les pique la curiosidad del sector vitivinícola pues acerquen a nosotros a través de esa disciplina ahora vamos a conocer un poco de estas disciplinas de estos talleres que podemos ver algunas hay plazas otros todavía no pueden conocerlo a través de las páginas y las redes sociales del consejo regulador pero esta semana mal vacía va a culminar el domingo y el domingo que día es el domingo el domingo es el día internacional del enoturismo por eso precisamente terminamos ahí porque lo que queremos también es trasladar todo lo que se puede hacer vinculado con la enología dentro de nuestras bodegas que no solamente elaborar y vender vino sino que se pueden hacer muchas actividades y por eso siempre terminamos la semana mal vacía con el día internacional del enoturismo por ejemplo actividades muchas gracias Nereida como la que estamos viendo ahora mismo en directo que está realizando la artista lanzaroteña Rufina Santana Rufina buenos días muchas gracias por atendernos justamente esta semana mal vacía empieza contigo hola cuéntanos en que se va a desarrollar la actividad esta tarde para la que ya no hay plaza si bueno esta tarde lo que vamos a hacer es el noveno encuentro con el vino es un poco palabra es un poco vino pero lo que vamos a hacer sobre todo es dibujar expresarnos a través del vino o sea beberlo explicarlo habrá una cata previa y luego ya pues todo lo que es el workshop la masterclass en sí son muy afortunados quienes hayan conseguido plaza para disfrutar de esta actividad que sin duda es un clásico ya de esta semana mal vacía muchísima suerte en el desarrollo de esta actividad Rufina muchas gracias por atendernos y son actividades tradicionales clásicas en estas nueve ediciones pero también hay actividades nuevas nuevas como las que va a desarrollar el ilustrador Iñigo Franco Iñigo muchas gracias por estar con nosotros cuéntanos su actividad se va a desarrollar mañana y en qué consiste pues vamos a hacer un taller de cómic mostrando nuestra relación con el vino cómo conocimos el vino cuál nos gusta por qué nos gusta más uno que otro y vamos a hacer una página de cómic que al final pues acabará siendo una especie de folletín de fanzine donde vamos a recopilar pues todas las historias de los participantes del taller cómo podemos invitar a la gente a participar porque el resultado final va a ser un folleto como este exactamente sí va a ser un folleto donde cada uno tendrá su propio su propio fanzine donde vamos a contar pues nuestra relación con el vino cómo podemos invitarles qué les diría les diría que bueno que vamos a dibujar vamos a pasárnoslo bien y vamos a beber vino que es lo fundamental así que están todos invitados con las plazas que quedan apuntarse mañana 7 a las 7 muchísimas gracias Iñigo Nereida Rufina por contarnos esta semana mal vacía ya estamos viendo repleta de actividades relacionadas con el vino de Lanzarote que sin duda pondrán en valor estos caldos tan especiales caldos con muchísimo éxito Sara gracias buenos días Marta buenos días seguimos hablando de vinos porque las primeras jornadas europeas del vino recientemente celebradas en Francia han otorgado a La Palma la categoría de mejor ruta de vino europea 2023 se trata de un impulso importante para el sector vitivinícola de una isla que tanto ha padecido como sabemos en los últimos años por la sequía incendios y también por la erupción esa viticultura heroica que en otras zonas pues ha desaparecido prácticamente esa parte de artesanía esas variedades en eso creo que se basó la nominación y el premio en esa diferenciación tan importante que tiene la propia isla la isla es una montaña medio del Atlántico y eso pues quizás es lo que valoraron se lo habíamos anunciado y les traemos las propuestas de un joven que domina distintos materiales como la resina elabora también originales artículos de homenaje de decoración o incluso de bisutería vamos a ver algunas de esas propuestas que ya tenemos aquí en nuestro plató con Borja Martínez Borja bienvenido hola que tal buenos días bueno nos has traído aquí una representación pero si te parece primero quiero hablar de tu marca porque ese nombre un nombre con mucho significado para ti verdad Borjillas con H en este caso en este caso con H para darle un poco de idioma inglés digamos un poco de anglosajón con la broma pero viene a raíz de mi padre que desde pequeño mi nombre es Borja y él me llamaba Borjillas 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 y quería seguir la tradición y tenerlo por lo menos representando mi marca y has hecho de ese recuerdo pues tu seña ¿no? de identidad si un poco mi seña de identidad yo decía que has traído unas cuantas cosas ¿cuál es la técnica fundamental con la que sueles trabajar? vemos aquí sobre todo tablas para cortar para presentar distintos canapés aperitivos en casa ¿cómo se llama esta técnica? en mi caso a ver esta técnica la llamamos simulación de marina ¿vale? porque emita un poco la ola del mar o algo parecido y es lo que intentamos en este caso utilizo resina epoxi en el caso de las tablas para servir utilizo una resina epoxi food que está certificada al 100% para el contacto con la alimentación y principalmente son para servir pero siempre le ofrezco a la gente la posibilidad para no estropear esta parte de aquí quizás que podemos utilizar la parte trasera para cortar y lo otro para servir y que quede bonito correcto y siempre la tenemos como nueva que le suelo decir a la gente yo he tenido que aprenderme en nombre de esta otra técnica Lichtenberg creo que se llama correcto y estábamos viendo imágenes no sé si las podemos recuperar compañeros porque veíamos que se hace con fuego si es con electricidad digamos en este caso yo utilizo un transformador de manera que pongo el polo positivo y el negativo en cada lado de la madera y al humedecerla y conectar a la corriente crea una especie de cortocircuito que me va digamos ofreciendo ok perfecto ahí vemos como es completamente aleatorio no puedo controlar nada debido a las medidas de seguridad tampoco puedo estar muy cerca manipulándolo mucho entonces simplemente una vez tengo ya digamos marcada la madera con la electricidad la vacío con un cepillo de pelo duro digamos la elijo para ver los huecos que tiene y al ser la resina líquida la puedo introducir en todos sus huecos una vez coloreada y ya luego dar la forma final tanto para tablas para servir y cortar o como para este tipo de soportes para la botellita en este caso con dos copas por ejemplo yo la verdad que cuando estaba viendo la técnica en las imágenes daba por hecho que era un dibujo predeterminado es decir que primero habías dibujado y después lo habías trasladado a la madera no es lo que te comentaba al ser creado por una especie de cortocircuito entre la electricidad y el agua no tengo manera de controlarlo yo he intentado alguna vez hacer algún diseño o algo así pero no he conseguido nada más allá que este tipo de diseños aleatorios son formas muy naturales parecen raíces rayos me parece una técnica muy interesante en nuestro plano de grúa veíamos también un reloj que ahora enseguida lo van a ver nuestros espectadores donde tú has querido incluir además ceniza del volcán si la verdad es que la idea surgió a raíz de un amigo de La Palma que ya tenía varios productos de mi marca digamos y me preguntó tú que te dedicas a simular el mar y a simular playas no se te ocurre nada que hacer con esta resina esta perdón esta ceniza y al final enseguida se nos ocurrió al final las playas de arena negra vienen de la ceniza de los volcanes pulidas por el mar digamos en este caso es un poco más áspera porque está como quien dice recogida directamente después de enfriar y creo que da un efecto muy canario como muy playa del norte de las islas o muy playa de arena negra nuestra con ese tono azul tan atlántico que tenemos me imagino que eres autodidacta ¿cómo aprendes a realizar todas estas técnicas? porque yo sé que al principio era más bien una afición y después ya directamente dejaste tu trabajo y te dedicaste al 100% sí al principio fue como un hobby con un amigo empezamos haciendo cosas pequeñitas algo de jodillería bisutería lo que estábamos hablando y ya luego me apasioné con la madera y con la resina y con las posibilidades que tenía y a partir de ahí pues empecé a hacer trabajos más grandes y nada me la jugué como digo yo a la resina y aquí estoy tratando de ¿quién es tu principal cliente Borja? hombre mi principal cliente ahora mismo depende del tipo de producto por ejemplo el tema del mar quizás el turista lo lleva más como recuerdo o algo que pueda relacionar con su viaje a las islas pero realmente el turismo local prefiere mucho el tema de los botelleros y este tipo de producto que es muy canario también para un detalle regalar algo una botellita de vino le llevo el soporte y además con vino y quedó genial y también contribuimos al producto local a ese trabajo que se realiza aquí en las islas sí se nota mucho también que la gente valora mucho ahora mismo ya estamos como en esa vertiente en la que valoramos mucho la artesanía y el producto local y evidentemente agradecido de que la gente cuente conmigo para sus regalos ¿trabajas con encargos personalizados? ¿se te puede encargar algo concreto? sí de hecho lo que me contaba es que he traído una pequeña muestra de los trabajos que hago pero a través de mis redes sociales podrás ver que hago trabajos a medida hago trabajos personalizados cualquier tipo de yo suelo decir que si lo puedo dibujar lo puedo intentar ya veremos lo que sale pero por lo menos si lo puedo dibujar lo puedo intentar y normalmente la respuesta del cliente ha sido buena hasta hoy hemos visto tu cuenta de Instagram pero aparte de redes sociales también te podemos encontrar sobre el terreno para poder palpar verlo cerca que siempre nos ayuda a hacernos una idea más precisa sí actualmente tengo tres puntos de venta físicos uno en el sur de la isla en el Médano en una tienda que se llama Mar de Fondo que tengo bastantes productos relacionados con el mar luego en la punta del Hidalgo Saguabona Ecotienda también es un lugar al que ir que es muy agradable y también tengo algo de producto y últimamente me he incorporado a una tienda gourmet que se llama La Ardilla que está en Tacoronte y también es un producto digamos que va muy relacionado con su tienda digamos que se dedica a vender vinos y quesos bueno pues Borja gracias por habernos enseñado esto solo una representación de la cantidad de cosas que hace si les gusta y les apetece conocer más pues ahí tienen esa cuenta de Instagram Borjillas arroba borjillas con H con H correcto y bueno también te podemos ver en los mercadillos gracias por habernos acompañado esta mañana gracias a ustedes por invitarme un placer la patrona de la Gomera la Virgen de Guadalupe llegó el pasado sábado a un municipio más en este caso a Valle Gran Rey en él va a permanecer durante los próximos días la Virgen de Guadalupe ya se encuentra en Valle Gran Rey como es costumbre su traslado se hizo por mar desde el embarcadero de La Rajita en Vallehermoso hasta la playa de Vueltas donde fue recibida por decenas de fieles verla aparecer por el mar sobre todo aquí que somos prácticamente todas familias de pescadores es muy muy emotivo ese simple gesto de salir de la playa sacándola del agua bailando el tambor para nosotros es súper importante y a ver si por casualidad nos trae un poquito de agua de lluvia que es buena falta tras el acto de bienvenida con el tradicional cambio de bastones la morenita de Punta Llana continuó en procesión hasta la parroquia de los Santos Reyes yo tengo promesa siempre de acompañarla cada vez que pueda porque nos ayuda y nos da mucha fuerza y mucha alegría la imagen recorrerá el municipio durante estos días el sábado será trasladada de Nueva Vallehermoso concretamente al pueblo de Alojera pues en los acontecimientos históricos el trabajo de los fotoperiodistas es una pieza fundamental el fotoperiodista Gervasio Sánchez ha transmitido este fin de semana en La Palma sus experiencias documentales a lo largo de más de cuatro décadas ha sido testigo de los principales conflictos mundiales Gervasio Sánchez se ha convertido en una figura imprescindible a la hora de plasmar instantáneas en conflictos armados del mundo entero yo he estado en situaciones de genocidio en Ruanda hambrunas brutales en Sudán violentos bombardeos sobre Sarajevo guerras civiles entre suníes y chíes en Irak el conflicto de Oriente Medio entre palestinos y israelíes lo empecé a cubrir con 21 años hace 41 años a través de charlas y talleres intenta transmitir sus vivencias contar la guerra es imposible porque la guerra no dura un minuto de telediario ni 30 segundos de una crónica a pesar de haber vivido situaciones desesperanzadoras lo peor no es lo que ve sobre el terreno porque por lo menos en el terreno los seres humanos se matan hacen el esfuerzo de matarse lo peor es como a miles de kilómetros se hacen negocios de armas para que siga habiendo conflictos armados la guerra es el mayor fracaso que puede vivir una sociedad y que una vez que se resquebrajan los puentes de convivencia entre las comunidades y empiezan los disparos ya no hay vuelta atrás Sánchez es autor de más de una docena de libros fotográficos de gran impacto y merecedor de numerosos premios de prestigio a lo largo de su amplia carrera sobre los conflictos bélicos habla también el trabajo de Carla Bober y Julio Pérez que ganaron un Goya en 2019 por su documental sobre la situación en la Franja de Gaza hoy los directores están en Gran Canaria para presentar un nuevo trabajo en este caso sobre los niños esclavos será esta tarde en vecindario en el marco del festival San Rafael en corto Gaza es como lo llaman la cárcel a cielo abierto más grande del mundo es el lugar con mayor densidad de población de todo el mundo solo tiene 8 kilómetros por 30 kilómetros y ahí viven más de 2 millones de personas es la definición de Gaza de Julio Pérez director de cine documental que grabó en el país tras el último conflicto bélico de 2014 lo han vuelto a hacer ahora entre medias ha habido muchísimos bombardeos lo que pasa es que ahora hemos visto que no tiene ningún tipo de pudor ni de limitación y que la comunidad internacional sigue mirando para otro lado admite la censura que vivió junto a su compañero Carles Bovera que se dieron argumentando que iban a hacer un estudio de la agricultura porque Julio porque Julio es licenciado en ciencias ambientales ahora presentan su nuevo documental hijos de África nominada a los premios Goya de 2024 con el denominador común de las injusticias sociales en este caso narran la historia de los niños esclavos y brujos en Benín la costa de Benín era conocida como la costa de los esclavos y ha sufrido mucho a lo largo de décadas y que por desgracia parece que que esta historia se como repite y afecta de manera de manera doble a los niños y a las niñas del país será hasta tarde a partir de las 8 y media en el teatro Víctor Jara de vecindario actos culturales también en Valsequillo con su festival internacional de payasos espectáculos de acrobacias mimos y mucho humor que finalizaba este domingo tras tres días con más de una decena de actos a Tenerife regresa un año más el festival Isla Calavera lo más destacado del cine fantástico y del terror que se proyecta esta semana en la laguna habrá títulos nacionales como la mesita del comedor y también películas internacionales entre ellas Fuerza Bruta sin salida de Corea del Sur la tierra es familia como el actor Víctor Clavijo en La Espera el aficionado al cine fantástico y de terror espera pacientemente ver algunos de los títulos de los que más han hablado en los canales especializados se están viendo cosas muy atrevidas las plataformas han impulsado series y películas específicas del género y están indagando en tendencias nuevas y en medio de esa cosecha la mesita de comedor y para los que creen que en nuestro país no se hace buen cine de acción os revienta las películas de género fantástico en definitiva son las más apreciadas por el público las películas más taquilleras de la historia del cine pertenecen a ese género va por temporadas pero la cosecha de este año es realmente espectacular y además de las películas los invitados de honor vamos a tener a Sam Jones el típico flash gordo también tendremos a Eduardo Noriega que será premio de honor de Isla Calavera también estará con nosotros Joe Dante el mítico director norteamericano y así hasta más de 50 invitados el festival Isla Calavera crece y se afianza en su séptima edición y se acerca una nueva cita con el WOMAD que tendrá lugar entre el 9 y el 12 de noviembre en las palmas de Gran Canaria el dúo británico OU ha sido la primera incorporación al elenco los conciertos del festival se desarrollarán este año en la Plaza de la Música y el Parque Litoral El Rincón una ubicación excepcional por las obras que se ejecutan en el Parque Santa Catalina su espacio habitual Este lunes arrancamos nuestras noticias curiosas del día hablando de gastronomía en concreto de tapas veganas más de 40 ciudades españolas han participado en la Veggie Vuelta una ruta de tapas 100% vegana que ha ofrecido numerosas recetas tanto dulces como saladas y en la que se han podido probar desde tortillas hasta pizzas entre otros platos reconocidos tatuadores han pasado el fin de semana tatuando en la quinta edición de la Pamplona Tattoo Expo allí numerosos clientes han acudido a decorar su piel con los diseños más atrevidos y para los amantes del cómic en la capital de España se ha celebrado la Comic Pop Up los seguidores más fieles han hecho cosplay y han acudido como ven disfrazados de sus personajes favoritos autores y lectores han podido disfrutar de todo tipo de cómic también sobre el escenario en la pasarela de Disney Hub de Barcelona han desfilado las creaciones de estudiantes de diseño de varios países europeos el objetivo de este encuentro era agruparse con otros estudiantes y realizar diseños en tan solo dos días utilizando ropa de segunda mano la cultura japonesa y el ocio urbano japonés se expanden cada vez más estas imágenes corresponden a Japan Weekend celebrado en la Farga del Hospitalet en Barcelona la feria tiene como objetivo dar a conocer a los jóvenes creadores y este domingo la playa de las Teresitas en Tenerife se convirtió en escenario de un auténtico espectáculo aéreo la patrulla águila un grupo de vuelo acrobático perteneciente al ejército del aire deleitó a miles de personas que quisieron acercarse a verlo con piruetas imposibles y un espectáculo solo apto para los amantes de las emociones fuertes fue necesario reorganizar el tráfico en la capital tinerfeña y habilitar espacios para poderlo disfrutar sin peligro con algunas de esas acrobacias les dejamos hasta mañana recuerden que volvemos a las 8 menos cuarto adiós y Gracias por ver el video.